Bueno, bienvenidos a todos. Ya tenemos 203 participantes en línea. Vamos a dar inicio al primer seminario del ciclo 2020 de Estambulian Talks. En esta jornada dedicada a hablar sobre infecciones respiratorias, contaremos con la participación del doctor Pablo Bombeí para dar su presentación de gripe, que será seguida por la presentación del doctor Gustavo Lopardo sobre neumonía. Y concluiremos con una presentación a cargo del doctor Pablo Elmacian sobre COVID-19, proyecciones y estrategias de control de la pandemia, vacunas del viajero. Este ciclo y todas sus presentaciones están organizadas por PUNSEI. PUNSEI es la Fundación Centro de Estudios Infectológicos, presidida por el doctor Daniel Estambulian. Contamos con el auspicio de Helio Salud, doctor Estambulian. Estambulian Servicios de Salud. Nos acompaña en esta jornada y en todo el ciclo los laboratorios Bernabó. Agradecemos de ya su confianza. Laboratorio Secirus, Pfizer, GSK Argentina. Contamos con el aval científico de instituciones aliadas como el Instituto de las Ciencias de la Vida, ILSI Argentina. El Grupo Asesor de Control de Infecciones y Epidemiología, CODEINEP, dirigido por la Magíster Stella Maimone. La Sociedad Argentina de Infectología. FIDEC, Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries. Y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. También nos presta su aval la Asociación Argentina de Microbiología. La Sociedad Paraguaya de Infectología. La Asociación Argentina de Oncología Clínica. La Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas, IH y ATISPA. Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente. Nuestros canales de comunicación son, bueno, nuestra dirección de correo electrónico, estambuliantalks, arroba, estambuliant.com.ar. Y nuestra dirección institucional es www.funsei.org.ar. Estas son las direcciones de nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir la charla en vivo. Y nuestra fanpage de Facebook. Vamos a dar inicio entonces a la primera presentación sobre gripe a cargo del doctor Pablo Bombay. Él es médico infectólogo, el jefe de la sección de infectología y control de infecciones en CEMIC. Es director científico de vacunar, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología por el periodo 2009-2013. Miembro del comité de expertos en COVID-19 que asesora al Ministerio de Salud de la Nación. Sin más dilaciones, vamos a abrir la cámara. Bienvenido, doctor Pablo Bombay. Bueno, buenos días. En primer lugar agradezco a Funsei y al doctor Daniel Estambulian la oportunidad que me dan hoy de hablar de un tema que es muy importante en estos momentos y todos los años tenemos que referirnos a la gripe y el impacto que produce la influenza en la comunidad. Y en este momento es más importante todavía porque estamos en una situación pandémica por otro virus respiratorio y cobra mayor importancia todavía la vacunación en este periodo. Vamos a recordar algunas características del virus de influenza. El virus de influenza es un virus de la familia orto-mixoviridae que tiene varios tipos, pero hay dos que son patógenos para el hombre que son el A y el B. El virus, como ustedes ven en la figura, tiene unas estructuras en su superficie que son glicoproteínas, hemagglutininas y neuraminidazas que le sirven al virus para replicarse, pero al mismo tiempo son estructuras que van mutando sus evidencias de aminoácidos periódicamente, cada uno o cada dos años y eso hace que el virus vaya cambiando y eso también hace necesario cambiar la composición de la vacuna todos los años, que se hacen dos recomendaciones, una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur, en base a las proyecciones que hacen los laboratorios centrales del mundo, de la OMS, que reciben información de los laboratorios de los distintos países. Entonces, en base a esa información, con seis meses de anticipación, proyectan cuáles van a ser las cepas que circularán del virus de influenza en ese hemisferio en la siguiente temporada. Sabemos que la influenza tiene un impacto, sobre todo en población infantil, con un 20 a 30% de incidencia, que la incidencia es menor en adultos, pero que en adultos es donde se observa la mayor mortalidad. Recordar que hay dos tipos, como dijimos recién, hay B y que a su vez el tipo A tiene dos subtipos, el H1N1, que es el virus pandémico, que está circulando en el 2009 con esas mutaciones menores que yo les comenté recién, y el virus H3, el subtipo H3N2. Y en cuanto al virus B, tiene dos linajes, no se llaman subtipos sino linajes, que son el Victoria y el Yamagata. Recordar que la gripe en su cuadro clínico no complicado se caracteriza por fiebre, algún síntoma respiratorio como tos o dinofagia, y algún síntoma sistémico como puede ser cefalia. Como ven, ustedes, un cuadro clínico similar al que produce en la mayoría de los casos el COVID-19. Por eso también, como decíamos antes, cobra importancia la vacunación en este año. Con respecto a lo que más nos preocupa con el virus de la gripe son las complicaciones. Las complicaciones que pueden ser respiratorias, que es la anemonía por influenza, que es un cuadro sumamente grave y de rápida evolutividad y que se vea los dos o tres días de haber comenzado el cuadro de gripe. Por suerte es infrecuente, pero es muy grave. Y lo otro, lo más frecuente, son las complicaciones respiratorias o complicaciones de enfermedades preexistentes del paciente. Son enfermedades que el paciente está controlando adecuadamente a través de medicación y de controles y que a partir del cuadro de influenza comienza la descompensación. Y eso es lo que muchas veces hace subestimar el rol del virus de influenza porque no se asocia con esa descompensación, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca o de un EPOC que genera que el paciente termine muchas veces hospitalizado y a veces lamentablemente con el fallecimiento del paciente. Muy bien, vamos a la siguiente. Esto es para recordar un poco cuál ha sido la evolución del virus de influenza, porque todos conocemos ahora cuáles son los subtipos y el virus de influenza. Recordar que en la década del 30 se aisló por primera vez un virus tipo A, que fue la cepa H1N1 Puerto Rico 8. Ese fue el primer virus aislado. Y ustedes ven en esta diapositiva cómo casi simultáneamente o algunos años después se empieza a desarrollar la vacuna. Primero, cinco años después del aislamiento de la primera cepa, se desarrolla la vacuna monovalente contra el tipo A y a medida que van apareciendo el tipo B, los subtipos de influenza A, los linajes del tipo B, se va desarrollando. Primero una vacuna, como dijimos, monovalente, después bivalente, después bivalente con las cepas que van apareciendo. En el año 78 tenemos por primera vez a disposición la vacuna trivalente, que es la que conocemos actualmente y usamos desde hace muchos años. Y desde el año 2013, la Organización Mundial de la Salud recomienda la incorporación del segundo linaje B, o sea, recomienda una vacuna cuadrivalente, que en muchos países ya se ha ido instalando en el curso de estos años. Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente toda la vacunación que utilizan ahora es vacunación antigripal, es con vacuna cuadrivalente. Pero creo que en este gráfico refleja muy bien cuál ha sido la evolutividad del virus de influenza y cómo simultáneamente y casi en simultáneo, el virus, mejor dicho, los laboratorios productores desarrollaron vacunas para los virus que fueron apareciendo. Esto es muy interesante porque uno ve cómo ha sido la historia y cómo hemos tenido alternativas a las distintas cepas que fueron apareciendo. Vamos a ver la siguiente. En esta vemos cómo está constituida la vacuna antigripal. Si quieren, después de esto podemos, cuando terminemos, hacer algunas preguntas o hacer algunos agregados. Recordar que la vacuna que nosotros utilizamos es la vacuna inactivada. Esa vacuna está elaborada de dos formas. O la vacuna son subunidades, que son las glicoproteínas que yo les mostré que tiene el virus en su superficie, que son por distintos métodos, y el virus totalmente inactivado, o directamente utilizan el virus fraccionado. O sea, el virus inactivado es fraccionado y ese es el componente, el inmunógeno de la vacuna. Normalmente la vacuna antigripal que utilizamos nosotros tiene 15 microgramos de cada uno de los componentes. Le digo esto porque después hay otras variantes que las podemos comentar ahora brevemente. La vacuna trivalente tiene los dos subtipos A, el H3N2 y el H1N1, y la trivalente tiene uno de los linajes B, mientras que la cuadrivalente contiene los dos linajes B, el Yamagata y el Victoria. Son vacunas que las que utilizamos nosotros son elaboradas en huevos embrionados, pero también hay desarrollo de vacunas en líneas celulares que no están disponibles en nuestro país. Hay otras formas de elaboración como las vacunas hechas a partir de recombinación genética, que son vacunas que están disponibles en otros países, para población de adultos. Después tenemos vacunas, por ejemplo, con achubantes. Nosotros aquí en la Argentina durante tres temporadas hemos utilizado la vacuna trivalente inactivada con un achubante que se llama MF59, que si ustedes saben, uno de los inconvenientes que haya en la población de adultos mayores es que el fenómeno de inmunosenesencia hace que la respuesta inmunológica sea menor, y la vacuna achubantada hace que la vacuna antigripal trivalente tenga un 25% más de efectividad en esa población. Esto también se observa con una vacuna que se llama de alta dosis de antígenos, que en vez de tener los 15 que figuran en la diapositiva, tiene 60 microgramos. Y también tiene una eficacia y efectividad similar a la de la vacuna achubantada. Esto solamente lo digo a modo de referencia porque no están disponibles en nuestro país. La vía de administración es la vía intramuscular. Entonces vamos a ver la siguiente. Bueno, la vacuna trivalente, que es la que está disponible en el sector público en nuestro país, es una vacuna que ha demostrado a lo largo de muchos años y de muchos estudios que es una vacuna eficaz y efectiva para prevenir la gripe y las complicaciones en población infantil. Como ven ustedes ahí, rangos de eficacia y efectividad variables, pero puede llegar hasta el 91%. Algo menor en niños más pequeños. Hay estudios que muestran a veces, inclusive hasta datos de eficacia y efectividad negativos. Pero en general la mayoría de los estudios muestran que esta vacuna es eficaz en población infantil. Recordar, como lo vamos a ver después, con nuestro país, la indicación de vacuna está dirigida para evitar complicaciones, sobre todo en niños de 6 a 23 meses, a 2 años. Pero hay otros países, como recomienda la ONS, que eleva esta edad hasta los 5 años. Y hay otros países, como Estados Unidos, que directamente a partir de los 6 meses la recomendación de vacunas es para todos los grupos. En nuestro país la recomendación está dirigida para disminuir la tasa de complicaciones, como vamos a ver hacia el final. Vamos a ver la siguiente. En cuanto a la efectividad de la vacuna antigripal inactivada en adultos, es una vacuna que es bastante eficaz en poblaciones de adultos jóvenes, porque ahí no se ve este fenómeno que yo les comentaba antes de inmunos en esencia, donde una eficacia, una efectividad del 70 al 90%, que eso varía depende de la temporada. ¿Por qué varía de acuerdo a la temporada? Porque puede variar de acuerdo a la correlación que exista entre la cepa que circula y la cepa vacunal. Cuanto más correlación haya, mayor efectividad de la vacuna y cuanto menos correlación, menor efectividad. Pero en general, la efectividad es bastante buena para prevenir el cuadro de gripe no complicada. Y en adultos mayores, donde ese fenómeno de inmunos en esencia se manifiesta claramente, lo que nos preocupa y lo que queremos prevenir sobre todo son las complicaciones. Como ustedes ven ahí en el slide, la prevención de la gripe no complicada, la eficacia o efectividad es un poco menor, mientras que la efectividad para disminuir complicaciones que conduzcan a la hospitalización o a la muerte hospitalaria por distintas causas, ya sea por neumonía o por otras enfermedades respiratorias o por cualquier causa, muestra que tiene un impacto importante, sobre todo cuando se vacuna masivamente a esta población. Vamos a ver la siguiente. Estuvimos hablando del virus B y que un poco la novedad de estos últimos años ha sido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para incorporar el virus B en la vacuna, los dos linajes con la vacuna cuadrivalente. Pero exploremos un poco las características del virus B. El virus de influenza B puede causar enfermedad en todos los grupos, tiene una gravedad y complicaciones que son similares al virus tipo A. Y esto lo menciono porque hasta hace algún tiempo se consideraba que el virus de influenza tipo B era más benigno que el virus de influenza tipo A. Y la realidad es que la evidencia científica muestra que esto es similar. El virus B no puede causar pandemias pero sí es capaz de producir epidemias. Hay que recordar que los dos linajes del virus B, el Yamagate y el Victoria, pueden circular simultáneamente en la misma temporada y que esto es muy difícil de predecir. Por eso también es que la OMS ha recomendado la utilización de vacunas cuadrivalentes. Para tener una idea del impacto del virus B en todos los casos de gripe, recordar que en Europa, por ejemplo, la mediana de casos de influenza producidos por el tipo B es del 17%, esto es a lo largo de más de 15 años de vigilancia. En nuestro país, de acuerdo a datos brindados por la doctora Elza Baumeister del Instituto Malbran, la jefa de virus respiratoria, oscila entre un 18 y un 37%. Y se ha visto que el virus B se puede asociar alrededor del 25% de las muertes producidas o relacionadas a influenza. Muy bien, entonces, yendo a lo que decíamos recién, la vacuna cuadrivalente ofrece inmunogenicidad, seguridad y efectividad. Como vemos en la diapositiva, la inmunogenicidad claramente es superior para el componente B, que no está en la vacuna trivalente, y similar para el resto de las cepas en todas las edades. Y esto es importante porque a veces en vacunas combinadas, al agregarles una cepa, puede tener impacto en la inmunogenicidad de las otras, puede a veces disminuir la inmunogenicidad de las otras. En las vacunas cuadrivalentes, esto no se ha demostrado, es decir, que se mantiene la inmunogenicidad de las cepas, de las tres cepas de la vacuna trivalente, y por supuesto, la inmunogenicidad de la cepa no incluida, comparado con la trivalente, es netamente superior. Otro dato que puede generar alguna preocupación es, si yo le agrego un antígeno más a la vacuna cuadrivalente, en teoría uno piensa que podría ser más reactogénica. Y en realidad esto no se ha visto en la mayoría de los estudios, la reactogenicidad es similar, tanto en la trivalente como en la cuadrivalente. Y cuando vamos a estudios de eficacia con distintas vacunas cuadrivalentes, se ha mostrado eficacia en niños pequeños de 6 a 35 meses, para cualquiera de las cepas de alrededor del 51%, y más del 68% contra cualquiera de las cepas vacunales, en el 51% para las cepas A o las cepas B. Mientras que estudios de efectividad llevados a cabo en niños y en adolescentes también muestran que esta vacuna es efectiva, tanto para niños pequeños, como para niños y adolescentes, y tanto para los tipos de influenza A, como para el tipo de influenza B, y particularmente para el tipo de influenza B. En adultos, los datos de efectividad muestran una efectividad un poco menor, por lo cual, en lo que uno puede resaltar de las vacunas cuadrivalentes, sobre todo su eficacia y efectividad en niños y en adolescentes, y sobre todo en adultos jóvenes. Muy bien, cuando uno va a explorar cuáles son las indicaciones de vacuna antigripal en nuestro medio, tiene que recordar, como dije al principio, que en nuestro país las indicaciones de la vacuna están dirigidas a prevenir las complicaciones de la influenza. Por lo tanto, tenemos que buscar las poblaciones de mayores de 2 años y menores de 65 que tienen algún factor de riesgo. Los factores de riesgo seguramente todos los conocen, pero vamos a recordarlo, son las enfermedades respiratorias crónicas, como ustedes ven allí en la diapositiva, de distinto tipo, desde bronquiectasias, asma, etc. El grupo 2, que son las enfermedades cardíacas, incluyendo enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, cardiopatías. El grupo 3, que incluye a todas las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas no oncohematológicas, y esto es muy importante porque son un grupo particularmente proclive a tener complicaciones. Y otro dato que en general uno ve en los inmunodeficientes es la prolongación de la excreción viral, lo cual tiene importancia desde el punto de vista epidemiológico. El grupo 4, que también son pacientes, yo diría que es el grupo con mayor impacto y complicaciones de influenza, que son desde el punto de vista de la inmunodepresión, que son los pacientes oncohematológicos y trasplantados, ya sea de trasplante de órganos sólidos o trasplante de médula ósea. Y el grupo 5, que abarca una serie de grupos de distintas comorbilidades, como la obesidad mórbida, la diabetes, las personas con insuficiencia renal crónica antes de diálisis, los retrasos madurativos, los tratamientos crónicos con ácido acetil salicílico por el riesgo de síndrome de Reyes. Y acá hay un dato muy importante, que son los convivientes de enfermos oncohematológicos y los convivientes de prematuros menores de 1.500 gramos. Estos son los grupos de más de 2 años y menos de 65 que tienen indicación en nuestro país para recibir la vacuna antigripal. Vamos a seguir viendo. Otro grupo muy importante son las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo o aquellas embarazadas que no pudieron vacunarse durante el embarazo en los primeros días del puerperio. Esto tiene un objetivo muy importante, que es evitar las complicaciones en el embarazo que una mujer en el tercer trimestre las tiene y son similares en tasa a las mujeres no embarazadas pero con patología pulmonar crónica. Y al mismo tiempo hay estudios que también demuestran claramente que la mujer vacunada a través de la transferencia materna de anticuerpos protege al niño en los primeros 6 meses de vida. Y esto es muy importante entonces para el binomio madre e hija que la mujer reciba la vacuna en el embarazo, en lo posible durante el embarazo. Si por algún motivo no la pudo recibir en el embarazo es que se vacune en el puerperio inmediato. Pero es muy importante que no se pierda la oportunidad de vacunar durante el embarazo. Y los otros grupos que yo dejé aparte, que son los grupos que se vacunan universalmente en nuestro país, son los menores de 2 años a partir de los 6 meses. Ustedes saben que la vacuna antigripal no se puede aplicar antes de los 6 meses. Y todos los adultos a partir de los 65 años, independientemente de que sean adultos sanos, recordar el fenómeno de inmunosenesencia y que la mortalidad de influenza en el 90% de los casos se ve en estos grupos de edad. Y después estas son las indicaciones de calendario. Pero tener en cuenta, como ocurre en los Estados Unidos, que cualquier persona a partir de los 6 meses de vida se puede vacunar para evitar padecer la enfermedad. En este sentido, hay, por ejemplo, instituciones, empresas que vacunan a personas jóvenes y sanas para brindarles una protección adicional, disminuir el ausentismo. Hay estudios de costo-efectividad también que hablan a favor de la vacuna. Y antes de ir a las conclusiones, y que no aparece aquí, y lo quiero destacar, que somos el grupo de trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud hoy, más que nunca, debemos recibir la vacuna antigripal. De hecho, en varias instituciones de salud ya se está vacunando, y todo personal de salud debería todos los años recibir la vacuna antigripal, que es una forma de protegerse uno mismo, y también de no transmitir la enfermedad a poblaciones vulnerables de complicaciones de influenza. Por eso, este grupo, que no figura en esta diapositiva, lo menciono en particular, porque tenemos que tenerlo muy presente en la vacunación antigripal de todos los años, y en este en particular. Entonces, finalmente, y como conclusión, podemos decir que los virus de influenza A y B causan enfermedad, causan complicaciones que pueden, en algunos casos, conducir a la hospitalización y la muerte, sobre todo en estos grupos de riesgo que yo mencionaba recién. Vimos el impacto y la utilidad de la vacuna trivalente, que sigue siendo una herramienta muy importante de prevención, y que todos los años utilizamos en el ámbito público, y que sigue siendo una vacuna con un gran impacto en la prevención de esta enfermedad, tanto en niños como en adultos. Recordar que las vacunas que utilizamos, tanto las trivalentes como las cuadrivalentes que tenemos desde este año, son vacunas inactivadas, desarrolladas en huevos embrionados. La circulación de los dos linajes de virus B es muy difícil de predecir, como dijimos antes, hay co-circulación muchas veces de los dos, o a veces el que está como componente de la vacuna no es el que circula y circula el otro, y que puede ser responsable de hasta un cuarto de las muertes asociadas a influenza. Y esta falta de correlación del virus B circulante con el vacunal hace que, como dije antes, la Organización Mundial de la Salud haya recomendado la incorporación de vacuna cuadrivalente. De hecho, nosotros en nuestro país, fuera del ámbito público, ya desde el año pasado tenemos vacunas cuadrivalentes disponibles, y hay muchas personas que la están recibiendo. Y como dije, cuando hablamos de eficacia y de efectividad, la vacuna cuadrivalente es inmunogénica en todas las edades, y es particularmente eficaz y efectiva en niños y adultos jóvenes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Pablo Gombeí, por su presentación, muy clara, muy completa, y sobre todo tan importante en estos momentos de zozobra. Vamos a pasar a un bloque de 10 minutos de preguntas vía chat, que nos la pueden hacer llegar por la caja de comentarios de nubezoom. Aquellas preguntas que quedaran por fuera de este bloque de preguntas-respuestas, nos las pueden remitir al mail estambuliantox.com.ar Mientras volvemos a la... Volvemos a la pantalla completa para hablarlo al doctor. Mientras abrimos la caja de comentarios, les recordamos que este ciclo y esta presentación en particular se hace posible gracias a la confianza de nuestros sponsors, que son Helio Salud, doctor Daniel Estambulian, Estambulian Servicios de Salud, los laboratorios Bernabó, que nos están acompañando en todo el ciclo, como main sponsor, el laboratorio Secirus, el laboratorio Pfizer, y el laboratorio GSK. Ahora sí, damos inicio a las primeras preguntas. Y acá Mariana Nadero nos hace llegar la siguiente inquietud. ¿Los niños de meses recién cumplidos se pueden vacunar? Supongo que están hablando de seis meses. A partir de los seis meses se pueden vacunar. En realidad se deben vacunar todos los niños a partir de los seis meses. En nuestro país está dentro de los grupos de indicación de la vacuna claramente de seis meses a dos años, pero después de los dos años también se pueden seguir vacunando. Hay que recordar que un niño que se vacuna por primera vez debe recibir dos dosis separadas por un intervalo de un mes y con las vacunas, una de las vacunas cuadrivalentes, que es Afluria 4, está aprobada a partir de los cinco años y la otra, que es TIVA 4, está aprobada a partir de los seis meses. En los dos casos se utiliza la dosis completa de ambas vacunas y cuando es primovacunación hay que recordar que se aplican dos dosis separadas por un mes. Bien, mientras busco preguntas, le comento, doctor, dentro de los asistentes a este seminario tenemos médicos de diferentes especialidades clínicas, odontólogos, microbiólogos, algunos agentes de propaganda médica, microbiólogos y nos escuchan de diferentes partes, no solo del país, sino de la región. Bueno, ojalá podamos dar respuesta a todos, pero va a ser difícil por lo que veo. Bien. ¿Qué se espera que suceda cuando haya circulación de gripe y otros virus respiratorios junto con COVID-19? Bueno, es una pregunta muy importante y por esto yo decía que este año cobra mayor importancia la vacunación antigripal, porque si algo podemos hacer contra el coronavirus hoy, además de todas las medidas que ustedes ya conocen de distanciamiento social y medidas de prevención, por ahora no tenemos una vacuna efectiva contra el coronavirus, la vacuna antigripal no es que sea efectiva contra el coronavirus, pero previene una enfermedad que se presenta, como dije al principio, clínicamente en forma casi igual al coronavirus. Entonces, tener la posibilidad de prevenir una enfermedad con una presentación similar en este contexto pandémico creo que es muy importante, por eso es muy importante que los grupos, sobre todo los grupos de riesgo, porque los grupos de riesgo de complicaciones también son muy parecidos a los del coronavirus, de forma tal que evitar la complicación de la influenza también nos va a ayudar a tener menos internaciones y a liberar el ámbito hospitalario para la atención de los pacientes COVID. Bien, nos están llegando realmente muchas preguntas y por distintos canales. Aquí Andrés Sheinberg nos pregunta, ¿existen efectos indeseables de la vacuna? ¿En qué porcentaje se ven y cuáles serían los síntomas? En general, la vacuna antigripal inactivada, ya sea en sus versiones trivalentes o cuadrivalentes, son vacunas muy seguras. Lo más común, que puede verse un porcentaje variable, hasta un 25%, a veces más o menos, pero alrededor de ese porcentaje es la molestia local, molestia en el lugar de aplicación, en el caso de los niños y adultos, a veces en los niños se da en menores de un año en la cara antelolateral del muslo, pero en general lo que provoca es alguna molestia local, que no dura más de 24 horas, a veces puede haber algo de eritema e induración. Muy raramente puede provocar fiebre o febrícula las primeras 24 a 36 horas, pero en general se autolimita. Así que son vacunas en realidad muy, muy seguras. Aquí hay una pregunta que es bastante recurrente respecto a la vacunación en los adultos mayores. ¿Sería mejor dar la antigripal cuadrivalente o la trivalente, teniendo en cuenta la inmunogenicidad? Bueno, es también importante. Como yo dije antes, la cuadrivalente tiene buena inmunogenicidad en todas las poblaciones, o sea que uno puede emplearla en adultos. Los datos de eficacia y de efectividad son más contundentes en poblaciones de niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero si uno tiene acceso a la vacuna cuadrivalente en un adulto mayor, también puede utilizarla sin ningún inconveniente. De hecho está aprobada también para ese grupo de pacientes. Bien, Norberto Carbonelli nos pregunta ¿Cuál es la tasa de mortalidad de influenza actualmente? Se habla de un 0.1%, a ver, los datos de mortalidad de influenza son a veces difíciles de precisar por lo que yo les comentaba al principio. La gripe a veces provoca la muerte en forma directa porque produce una neumonía grave, pero muchas veces la gripe genera una descompensación de una enfermedad crónica que el paciente tiene, como por ejemplo yo mencioné antes enfermedades pulmonares crónicas, como el EPOC, donde a veces en el informe de la muerte de ese paciente no se informa que fue desencadenado ese episodio de descompensación de la enfermedad por influenza. Entonces yo creo que hay una subestimación del impacto de la influenza en cuanto a mortalidad. Pero bueno, los datos que se mencionan son esos. Todos los años hay muertes por influenza en nuestro país, en todos los países del mundo. Hay datos en Estados Unidos que son más serios, que hablan de un número importante de muertos, sobre todo lo que yo dije antes, el 90% de las muertes por influenza se ven en adultos mayores, en adultos mayores de 65 años. Por eso es la población que uno considera de mayor vulnerabilidad porque además es una población muy grande y que, como sabemos hoy, la expectativa de vida de las personas mayores cada vez es más larga, por suerte, y eso es bueno, pero también nos obliga a ofrecerles la mejor protección posible. Bien. Acá una pregunta sobre las técnicas de aplicación de la vacuna antigripal. Carolina Telechea nos dice Quería saber si acaso, por equivocación, vi colocarla de manera subcutánea la antigripal. ¿En este caso debería administrarse nuevamente la vacuna antigripal? En general la vacuna antigripal la aplicamos por vía intramuscular. Existe también la posibilidad de aplicarla por vía subcutánea profunda y también en pacientes a veces que tienen algún problema grave de coagulación se puede administrar por vía subcutánea. No es la vía de elección. La vía de elección es la vía intramuscular. Si por error fue aplicada por vía subcutánea en forma profunda, uno podría darla como válida. Pero si hay dudas, hay que volver a hacer la aplicación de la vacuna. Respecto a la composición vacunal, nos consultan. ¿Todas las vacunas trivalentes tienen el mismo linaje de B? Sí. La vacuna trivalente, ustedes, como yo les mencioné al principio, la Organización Mundial de la Salud, en septiembre de todos los años hacen la recomendación de la vacuna que vamos a usar en el hemisferio sur en marzo, abril del año siguiente. En esa composición de la vacuna hace dos recomendaciones. Una de la vacuna trivalente y otra de la cuadrivalente. En la recomendación de la trivalente es la misma cepa B en todas las vacunas trivalentes que tenemos disponibles en nuestro país y en todo el hemisferio sur. Bien. Sara nos pregunta ¿Cuál es su experiencia en mayores de 80 años? La vacunación con respecto a las complicaciones. Entiendo que es complicaciones de la enfermedad o podría ser complicaciones de la vacunación. De la vacunación, claro. Bueno, me imaginé que era esa la pregunta, pero en general la experiencia es buena. No hemos visto complicaciones graves de la vacunación en ningún grupo etario. Nosotros en la década del 90 junto con el doctor Estambulian durante varios años tuvimos la suerte y la posibilidad de coordinar las campañas de vacunación del PAMI y en esos años hicimos registro de eventos adversos de vacuna antiripal sola o de vacuna antiripal asociada a la aplicación de la vacuna antinemocóxica y vimos que la vacuna era sumamente segura en cualquiera de los grupos etarios. Y también hay estudios obviamente de la literatura científica que avalan esto. Es decir, que no hay más riesgo de complicaciones por la aplicación de la vacuna en una persona de más de 80 años sino al contrario más riesgo de la enfermedad a esa edad que de mucho más riesgo que el de la aplicación de la vacuna. Bien, nos queda poco tiempo vamos a contestar tres preguntas más y tenemos para elegir 31 votos. Así que vamos a hacer un censo rápido. la primera de Andrés Sheinberg él consulta si puede coincidir la vacunación con una gripe B que no haya sido cubierta por la formulación de la vacuna y que esté circulando en ese momento. Bueno, en general cuando nosotros aplicamos la vacuna antiripal es raro que el virus esté circulando. En general nosotros aplicamos la vacuna entre abril, mayo, junio y la circulación de influenza a veces se adelanta un poco pero en general es entre junio y julio a veces es más tardía. Entonces es raro que haya una coincidencia. Puede ocurrir. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que si una persona que tiene sobre todo en los grupos de riesgo que yo mencioné antes o cualquier persona que no se vacunó contra la gripe y ya está circulando el virus se puede vacunar. No es que no se pueda vacunar. Lo que hay que tener presente es que la vacuna genera una respuesta a partir del décimo día. Entonces, esos primeros 10 días la persona no va a estar vacunada y en esa situación sí puede ocurrir que haya circulación del virus y que la persona se vacune. Y con respecto a la cepa B puede ser que circule la cepa B que no está incluida en la vacuna trivalente. Eso puede ocurrir. Bien. Acá Claudio también hace una consulta que es bastante frecuente por lo menos en los llamados que recibimos de pacientes. Si un paciente mayor de 65 años recibió la vacuna trivalente de 2020 ¿qué eficacia tiene si posteriormente decide aplicarse la cuadrivalente? Bueno, es una pregunta que ya me han hecho. Alguien que se aplicó la trivalente y que después se quiere aplicar la cuadrivalente. Entiendo yo esa es la pregunta. En realidad no hay datos claros que permitan hablar a favor o en contra de esa en el mismo estamos hablando de esta temporada una persona que se aplica la trivalente y después supongamos se quiere aplicar la cuadrivalente. Uno podría decir que lo que podría llegar a pasar es que haya un poco más de reactogenicidad porque se está aplicando tres antígenos repetidos al poco tiempo. Sabemos que en niños como yo dije al principio uno repite la dosis al mes de la vacuna. En adultos probablemente generan más reactogenicidad. Yo no tengo datos de que pueda haber o interferencia o mayor respuesta a la cepa B que no está incluida en la trivalente. O sea que yo diría no hay datos. A priori uno podría decir que ahí puede haber mayor reactogenicidad y que tal vez uno genere una respuesta inmune para la cepa B que no estaba incluida en la trivalente y que sí la estoy incluyendo en la cuadrivalente. Pero no me animo a dar una respuesta concreta porque no conozco datos de esta sucesiva aplicación de trivalente y cuadrivalente posterior en la misma temporada. Sí seguro si se aplica este año la trivalente y el año que viene la cuadrivalente no debería haber ningún inconveniente pero es un dato que no podría precisar si esto es posible o si genera alguna interferencia en la respuesta inmune. Bien. Acá nos pregunta Liliana ¿qué valor tiene la vacuna antigripal frente a la situación de pandemia? Bueno un poco lo que decíamos al principio yo creo que este año todos los años es muy importante la vacunación antigripal porque todos conocemos las complicaciones tal vez la diferencia que uno ve claramente con el COVID-19 es que el COVID-19 afecta sobre todo poblaciones de adultos adultos mayores adultos relativamente jóvenes y está bastante preservada la población infantil cosa que no ocurre con influenza como dijimos al principio influenza la tasa o la incidencia más alta justamente en la población de niños sobre todo en la edad escolar entonces la vacunación antigripal como dije antes todos los años es muy importante pero este año en particular porque nos va a evitar la confusión con un cuadro clínico que es prácticamente igual al del COVID-19 y además nos va a permitir también ayudar al sistema de salud que en este momento está soportando toda la carga de la enfermedad del COVID-19 a disminuir esa carga asociada a la influenza que vemos todos los años entonces reitero que por eso me parece sumamente importante la vacunación antigripal en el presente año muy bien hacemos la última pregunta de cierre voy a buscar una del fondo porque no es justo muchas preguntas en relación a la disponibilidad de vacuna trivalente y cuadrivalente voy a buscar alguna que sea diferente a lo que ya se fue contestando yo aprovecho de un comentario mientras tanto porque en el contexto de la pandemia del COVID-19 donde estamos pidiéndole a la gente que esté aislada en su domicilio con el aislamiento social obligatorio o cuarentena parece un contrasentido que uno a su vez le pida a la gente que se vaya a vacunar obviamente que es una situación difícil porque en el contexto de la pandemia con esta necesidad de aislamiento también tenemos la necesidad de vacunar entonces desde el Ministerio de Salud de Nación y de los distintos programas de inmunizaciones de las distintas provincias se ha organizado la vacunación fuera de los hospitales justamente para evitar que las personas que son las de mayor riesgo que reciben la vacuna antigripal tengan que pasar por el medio hospitalario con el riesgo de la transmisión del COVID-19 por ese motivo se está instrumentando la vacunación antigripal en distintos ámbitos fuera de los hospitales o en vacunatorios que sean fuera justamente de esos ámbitos y por eso se ha organizado ya se han empezado a vacunar a las personas de edad avanzada las próximas semanas se va a vacunar embarazadas y niños menores de los años se ve progresivamente vacunando en el ámbito público fuera de los hospitales en distintos lugares colegios centros de jubilados etcétera y en el ámbito privado por supuesto que los vacunatorios que están fuera de los hospitales también facilitan esta alternativa de vacunación Bien voy a hacer la última pregunta de cierre voy a combinar dos la primera de Susana López es en pacientes como aquellos que tienen esclerosis múltiple en la que la medicación les baja las defensas ¿está igual recomendada la vacunación y en los adultos mayores por la inmunosenesencia esta pregunta de Viviana Zucali? ¿si no estaría indicada una vacunación con dos dosis? Bueno las dos preguntas cualquier situación de inmunocompromiso o déficit de inmunidad es una indicación precisa de la vacuna antigripal porque son pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones de influenza y en esos casos como el que mencionabas es muy importante la vacunación todos los años y la vacuna ha demostrado ser segura en muchas de estas enfermedades donde hay un componente de tumune donde uno tiene o hace un tiempo o hasta hace unos años se tenía dudas acerca de si la vacuna podía contribuir a alguna complicación de la enfermedad esto está claramente demostrado que no y la inmunodepresión si genera mayor riesgo de complicaciones por lo tanto la aplicación de la vacuna está claramente indicada la otra pregunta era el tema si en los adultos mayores por la cuestión de la inmunosenesencia se obtendría una mejor dos dosis si en adultos mayores darle dos dosis es mejor que darle una sola bueno hay estudios que han mostrado que esto no contribuye a mejorar la respuesta inmune sí claramente lo que yo les señalé antes que es las vacunas achubantadas nosotros tuvimos participar hace varios años del estudio con el achubante CMF59 que es el que utiliza la vacuna Fluat y ese mismo ese mismo estudio después desarrollado en Italia en el estudio LIFE en el norte de Italia demostró que la vacuna generaba un 25% más de efectividad que la vacuna trivalente inactivada no achubantada entonces si uno tuviese esa alternativa sería bueno para los adultos mayores lo mismo que yo les mencioné antes la vacuna con alta dosis de antígeno que tiene cuatro veces más dosis de antígeno que la vacuna convencional ninguna de esas vacunas están en nuestro país pero si en algún momento tenemos disponibilidad seguramente va a ser una muy buena opción para los adultos mayores muy bien muchas gracias doctor Pablo Bombay hemos llegado al final de esta primera presentación de la jornada de infecciones respiratorias les agradecemos a todos los que nos han hecho llegar sus preguntas a aquellas personas que nos están siguiendo desde YouTube en este momento sepan comprender que se nos hace difícil poder leer y contestar sus comentarios por acá trataremos de hacerlo en la siguiente presentación muchas gracias doctor y los esperamos en unos minutos con la presentación de neumonía del doctor Gustavo Lopardo muchas gracias doctor muchas gracias invitación bueno muy bien ya estamos de vuelta vamos a dar inicio a la presentación del doctor Gustavo Lopardo el doctor Lopardo es médico infectólogo coordinador docente en FUNSEI es consultor del departamento de infectología del hospital Bernardo Fusei de Vicente López profesor de enfermedades infecciosas de UBA y CEMIC ex presidente de la sociedad argentina infectología y miembro del comité de expertos en COVID-19 que asesora el ministerio de salud de la nación abrimos la cámara ahí lo vemos perdón muy bien adelante doctor Lopardo buenas tardes es un gusto estar compartiendo esta sesión con ustedes una sesión que tiene como título neumonía ustedes saben que la próxima sesión el doctor Pablo Almacian nos va a hablar en particular de COVID y esta charla estaba planeada y pensada mucho tiempo antes que supiéramos que un nuevo virus iba a estar conmocionándonos e irrumpiendo en el mundo de la forma que lo hizo y probablemente estos datos que ven en el primer slide se habían modificado en un futuro no muy lejano donde fíjense que en el mundo las infecciones de vías respiratorias particularmente vías respiratorias bajas son la cuarta causa del mundo pero los países de bajos ingresos son las primeras porque definitivamente las enfermedades infecciosas como ustedes fíjense de infecciones respiratorias o diarrea se encuentran entre las primeras causas de muerte en el mundo sin ninguna duda que COVID puede modificar este panorama y debemos estar alertas y atentos a ellos refiriéndonos a neumonía adquirida en la comunidad y en particular en adultos esta sin duda es una enfermedad frecuente y en nuestro medio pudimos conocer con mayor detalle cuál era la verdadera tasa de incidencia de neumonía en base a un estudio que llevamos a cabo en tres ciudades del cono sur de América Latina fue la ciudad de General Roca en la República Argentina la ciudad de Rivera la vecina en la República Oriental del Uruguay y Concepción al norte de Paraguay y en particular los datos de Argentina nos mostraron que en un estudio que duró tres años aunque en realidad en Roca duró cinco años la tasa de incidencia fue siete episodios de neumonía por cada mil habitantes y por año insisto que probablemente con la aparición de este nuevo virus respiratorio estas cosas puedan modificarse pero fíjense lo que vemos en el gráfico que está en el slide siete es para todas las edades pero si estratificamos por grupos de edad en adultos de 65 años y más fue casi de 30 por mil y 30 por mil es lo mismo que decir 3% y ese es uno de los mensajes para llevarse a casa 3% de los adultos mayores desarrollan neumonía adquirida en la comunidad anualmente un dato realmente relevante sobre todo cuando analizamos estos datos de mortalidad y estos son datos duros la mortalidad es un dato indiscutible a 14 días la mortalidad promedio fue de 12% pero en adultos mayores cercana al 19% 18.8% y miren tuvimos la posibilidad de analizar mortalidad al año un dato que no es muy frecuente en las publicaciones de neumonía y fíjense lo que vimos es que con un llamado telefónico que hacíamos al año solo para saber si ese sujeto que había estado hospitalizado o manejado en forma ambulatoria con diagnóstico de neumonía como había evolucionado vimos que el 25% había muerto al año pero en adultos mayores casi el 38% muy probablemente la mortalidad a corto plazo nos está hablando del evento agudo y la mortalidad a largo plazo tenga que ver con las comorbilidades comorbilidades que como vemos estaban frecuentemente presentes en estos pacientes 4 de cada 5 tenían una comorbilidad al menos y casi la mitad tenían 2 comorbilidades o más y hoy con COVID el tema de las comorbilidades le damos también gran jerarquía recordemos que al principio en la primera serie que presentaron los chinos nos sorprendía que hipertensión arterial fuera tan frecuente porque cuando analizamos enfermedad cardiovascular que fue la enfermedad la comorbilidad más frecuente en nuestro estudio no estaba incluida hipertensión hipertensión no se encuentra entre los factores de riesgo conocido para desarrollar enfermedad neumocóxica la hemonía o gripe es el resto de las enfermedades cardiovasculares sorprendía lo que sucedía con COVID y hoy ya sabemos o creemos que probablemente fuera un factor confundidor si analizamos la encuesta de factores de riesgo publicada por INDEC en octubre de 2019 muestra que en el grupo de adultos mayores la prevalencia de hipertensión arterial es de dos de cada tres adultos entonces no debía sorprender que entre los sujetos que tenían más severidad del episodio de COVID y morían que también en adultos mayores la hipertensión fuera prevalente estos fueron los factores de riesgo que detectamos en nuestra población y fíjense un tercio de ellos eran tabaquistas 15% tenían diabetes EPOC o alguna enfermedad neurológica fíjate que por algo no me está pasando ahí está vamos a analizar también algunos patógenos singulares o no tan frecuentes que se dan en los pacientes con neumonía y ahí no me está pasando algo sucede fíjense que el mundo es variable vemos que la fauna como nos muestra este simpático varía y en particular cuando hablamos de infecciones respiratorias no es homogéneo en todo el mundo por eso un primer patógeno analizar es Legionella un patógeno que siempre fue considerado como que en Argentina y probablemente en el cono sur de América Latina no estaba presente esta fue la primera publicación de origen local publicada hace ya muchos años en 2002 que mostraba tres pacientes que se lo convirtieron para Legionella un método indirecto poco tiempo después dos publicaciones una de un monólogo del doctor Oscar Caverlota otra de Carlos Lunes mostrando varios episodios de Legionella pero también siempre por métodos serológicos o por antígeno urinario hasta que sucedió en enero de 2013 un evento que probablemente muchos recuerden en el hospital público de la ciudad de Carmen de Oreco se dio un brote intrahospitalario en el que se afectó particularmente el personal de salud y en esa oportunidad se hicieron una serie de métodos diagnósticos como antígeno urinario que fueron negativos pero fíjense hubo 13 casos considerados que realmente habían tenido porque eran casos confirmados o probables y por qué se pensó que era un brote hospitalario fíjense era un cuadro clínico característico yo fui convocado por las autoridades de ese momento fui hasta Carmen de Oreco donde me recibieron aquellos que se denominaban los sobrevivientes personas que habían tenido el episodio y no habían fallecido había habido cuatro episodios de muerte en personal de salud realmente el cuadro clínico era característico ellos habían cero convertido y se había detectado la legionela por PCR en agua de un split y de una tubuladura pero sorprendía que a todos ellos le habían hecho antígeno urinario había dado negativo el antígeno urinario supone que tiene alta sensibilidad pero el detalle es que el antígeno urinario para legionela detecta legionela neumófila con el cero grupo 1 y los brotes hospitalarios descritos en la literatura generalmente son otras variedades de legionela neumófila y eso podría explicar la negatividad del método más utilizado en nuestro medio que es el antígeno urinario creo que sin duda este resultado de este estudio es importante fue el primer brote descripto en el país dos años después en el contexto de un estudio de investigación se cultivó la primer legionela en la Argentina en una mujer oriunda de Tucumán y que estaba en Tucumán no había viajado el cultivo es un método indiscutible lo cual nos muestra que aquel patógeno que pensábamos que no estaba en Argentina que era legionela hoy está lo que no sabemos es con qué frecuencia lo detectamos y probablemente el mensaje para llevarse a casa es que en adultos mayores en huéspedes inmunocomprometidos y en neumonías severas pensemos en la posibilidad de legionela cuando se presentan con neumonía grave de la comunidad otro patógeno inusual que nos preocupa es la presencia de Staphylococcus aureus en líneas generales el Staphylococcus aureus se ve cada vez más frecuentemente como este causal de la neumonía y nos preocupa si es medicilino resistente frecuentemente en infecciones de piel y partes blandas cuando hay Staphylococcus de la comunidad es medicilino resistente y cuán frecuente es esto cuando tenemos neumonía probablemente este estudio el Glim un estudio en el que participaron un número considerable de instituciones nosotros desde el hospital Bernardo Jussay y Vicente López participamos fíjense que en casi 3.200 episodios de neumonía se observó que Staphylococcus aureus como dice el título representaba el 6% de los patógenos que fueron aislados y miren en Sudamérica más alto llegó al 10% uno de cada 10 y cuando hablamos pero a ver Staphylococcus aureus medicilino sensible generalmente si ponemos Eftraxona Cefotaxima o Ampicilina o el Bactam va a estar bien cubierto el problema es cuando es medicilino resistente y miren la mitad de ellos el 3% era Staphylococcus aureus medicilino resistente que por supuesto requiere un tratamiento diferente en la Argentina fue más alto todavía fue el 5.8 cuando pensar lo que mostraron los investigadores del estudio Glim fue que en particular pacientes que tenían antecedentes recientes o concomitantes de infección de piel y partes blandas esto nos habla de alta colonización probablemente la microaspiración y por lo tanto pensar en Staphylococcus aureus medicilino resistente sobre todo cuando los episodios de neumonía son severos por eso cuando hace 5 años publicamos las recomendaciones de manejo de neumonía desde la sociedad argentina de infectología pensamos que no está justificado agregar vancomicina en todos los episodios esto generaría una fuerte presión selectiva y toxicidad pero pensar en neumonía jóvenes en pacientes jóvenes neumonía severa neumonía post influenza y un signo de pregunta la neumonía que siga episodios de COVID será con más frecuencia producida también por Staphylococcus medicilino resistente todavía en la literatura no tenemos evidencias ni para sostener este dato ni tampoco para descartarlo como produce la toxina de Pantone-Valentine que destruye tejido pulmonar la hemoptisis es frecuente frecuentemente bilateral produce necrosis cavitación y algunos otros síntomas son por ejemplo la aparición de rash o también de la eucopenia pero sobre todo la infección concomitante reciente de piel y partes blandas debe ser un antecedente que nos haga pensar en la posibilidad de Staphylococcus medicilino resistente Legionella Staphylococcus sobre todo medicilino resistente y rol de los virus hoy que los virus tanto han modificado y están modificando nuestras vidas vemos lo que mostraba el estudio PIC fíjense el estudio PIC un estudio publicado hace 5 años en New England analizó el agente etiológico de adultos con diagnóstico de neumonía en la comunidad y miren lo que muestran estas barras la parte azul oscura es como patógeno único la parte superior que es en un azul más claro es cuando existen dos patógenos el patógeno más frecuente rinovirus en adultos de la comunidad hospitalizados la mayoría de ellos inmunocompetentes cuando yo hacía mi residencia en infectología si hubiera dicho que tenía una neumonía por rinovirus en un adulto inmunocompetente me hubiera dicho que tenía que ir a leer que neumococo influenza eran las primeras causas de neumonía esto sorprende segundo agente patógeno también un virus influenza A y B neumococo recién en tercer lugar y seguido por un patógeno bastante nuevo como es el metanomovirus definitivamente lo que vemos es los virus tienen un lugar más importante y hoy en algún lugar de esas barritas se está insertando el SARS-CoV-2 virus productor de la enfermedad que conocemos como COVID-19 pero fíjense y ayúdenme a pasar el slide por favor Francesco que esos datos contrastan con datos europeos donde en 33 estudios que analizaron ven en el recuadro inferior que los virus fueron agente etiológico entre el 1.4 y el 28% de los casos una enorme variabilidad no tan fuerte como el estudio PIC que fue hecho en Estados Unidos en Estados Unidos parecían que las neumonías en adultos eran todas como por virus pareciera un estudio pediátrico y era de adultos en este análisis de más de 30 estudios europeos los virus representando un porcentaje mucho menor fíjense en el homococo el primero entre 12 y 85% virus de 1.4 a 2.8 gran variabilidad pero en gran medida esto tiene que ver con qué métodos diagnósticos se utilizan estos son los métodos que utilizaron los investigadores del estudio PIC fíjense para bacterias métodos de cultivo antígenos métodos en líneas generales de baja sensibilidad mientras que para virus métodos de muy alta sensibilidad como es el hisopado nasofaringeo sobre todo y el otro faringeo por eso simbolicé con un viejo microscopio tecnología de menos necesidad para el diagnóstico de bacterias y con un microscopio más moderno lo que se hizo para virus y probablemente por eso mostrando tan alta frecuencia de virus tengamos presente también que el estudio fue hecho en Estados Unidos donde la cobertura de vacuna antinomocóxica en chicos pero incluso también en adultos es muy alta y eso probablemente haya tenido que ver con el bajo aislamiento en homogoco más allá de la baja sensibilidad de los métodos de cultivos y este es mi último slide después de hablar de neumonías virales hoy un nuevo virus que ya sabemos que puede manifestarse desde una enfermedad de enfermedad tipo influenza recién nos hablaba el doctor Bombey de gripe un leve en un enorme porcentaje de los casos oligosintomática o con síntomas mínimos en menos de un 15% una enfermedad severa y aproximadamente 5% de los sujetos tendrán una enfermedad crítica una enfermedad que al día de hoy ya ha generado más de 2 millones de casos los que están documentados sin ninguna duda el número de afectados debe ser mucho más alto y todavía no lo sabemos los estudios serológicos nos permitirán conocer cuál es realmente el R0 de esta enfermedad y con qué frecuencia está afectando a las distintas comunidades capaz de producir como decía enfermedad tipo influenza o una enfermedad muy grave y una de las diferencias con la gripe el doctor Bombey de su racho señalaba que habitualmente la influenza cuando es severa lo que más puede generar neumonía pero que no es tan frecuente la neumonía por influenza sino que lo que más hace es descompensar enfermedades subyacentes como diabetes epocos insuficiencia cardíaca una diferencia con COVID es que como usa como receptor el ACE que está fundamentalmente localizado en pulmón es una enfermedad que como muestra esta tomografía se caracteriza claramente por el compromiso pulmonar vamos a ir a alguna de las preguntas pero sin duda una de las preguntas es cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad hoy todos debemos pensar en COVID y hoy recomendamos el testeo de estos pacientes pero una pregunta es ¿debemos dar tratamiento para influenza? ¿debemos dar tratamiento antibiótico? bueno datos de hoy del Ministerio de Salud de la Nación muestran que de los sujetos hasta la semana 11 que es hasta hace pocos días en la vigilancia epidemiológica que realiza el Instituto Malbran de todas las muestras de sujetos hospitalizados en que se buscó virus respiratoria en 2% si es lo influenza y de los ambulatorios en el 12% con lo cual ante una neumonía cierta severidad debe descartarse influenza porque aunque la posibilidad de coinfección COVID e influenza resulta ser baja y la literatura muestra que probablemente esté por debajo del 3% no podemos descartarlo y podría es requerido descartar la influenza y en relación administrar tratamientos antibióticos definitivamente esto es un desafío no hay muchas evidencias de coinfección de neumococo u otros patógenos con COVID pero la mayoría de las recomendaciones en los casos graves recomiendan al inicio empezar con antibióticos sin ninguna duda en la realidad de ustedes de la mía que tenemos que primero definir el caso como sospechoso hasta tanto lo descartemos o lo confirmemos no dudemos en iniciar el contratamiento antibiótico porque streptococco o neumoníae puede llevar a la muerte a un sujeto sin ninguna duda en 24 horas la vacunación para influenza y la vacunación secuencial para neumococo empezando con la vacuna conjugada y 8 semanas después para huéspedes inmunocomprometidos o un año después en los huéspedes no inmunocomprometidos con la vacuna de polisacáridos es una estrategia que no debemos olvidar en este momento tan importante en que estamos pensando en COVID pero debemos también prevenir patógenos a los cuales podemos prevenir y seguramente van a seguir circulando muchas gracias por su atención y tendremos ahora un lapso para preguntas muchas gracias doctor Lopardo por su presentación efectivamente pasamos un bloque de 10 minutos de preguntas vía chat a los participantes de Zoom les pedimos por favor las preguntas no las manden a la casilla de preguntas respuestas sino a través del chat así podemos leer todo lo que nos va llegando en un mismo lugar las preguntas que no lleguemos a contestar las pueden remitir a estambuliantalks arroba estambuliantalks.com.ar y a la gente que nos está siguiendo desde YouTube en vivo les pedimos disculpas y les decimos porque no podemos contestar la casilla de comentarios de ahí pero les pedimos si nos pueden escribir a estambuliantalks.com.ar para poder contestar las preguntas que pudieran tener y que quedaran fuera de lo que se vaya respondiendo bien dejamos de compartir la presentación para verlo a pantalla completa al doctor Lopardo y ya tenemos el chat abierto bien primera pregunta de Gabriela hoy en un paciente adulto mayor con neumonía ¿debemos sospechar COVID-19? bueno tengamos presente que la definición actual de caso sospechoso es fiebre y algún síntoma respiratorio tos dolor de garganta o dificultad respiratoria definición que probablemente se amplíe con algunos otros síntomas clínicos que ya conocemos como la nosmia etcétera pacientes que tienen neumonía habitualmente tienen estos mismos síntomas con lo cual definitivamente debemos sospecharlo y descartarlo esto es en particular en los lugares donde existe circulación comunitaria del virus hasta el día de hoy definidos como toda la región de Lamba Córdoba Santa Fe Chaco y la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego acá nos preguntaron recién si es posible dar de forma simultánea la vacuna antineumocócica con la antigripal no solo es posible es recomendable porque es recomendable no es porque tenga mejor respuesta sino porque a los adultos nos cuesta ir a vacunarnos mucho más hoy quienes tienen en su mayoría la indicación de arcelá son personas con más riesgo de complicación por COVID entonces debemos aprovechar esa oportunidad en que salió de su casa para vacunarse para darle en un brazo de la gripe y en el otro de la neumonía si nunca se vacunó para neumonía este año será con la vacuna conjugada si ya se dio la conjugada este año con la antigripal le toca a la polisacarios y con esas dos vacunas quedará protegido para siempre es una buena estrategia administrar las dos vacunas a la vez bien acá hay una pregunta me parece que del bloque anterior es si las fuerzas de seguridad tienen disponible la vacuna o deberían vacunarse no existe una recomendación en particular de vacuna antinamocóxica para fuerzas de seguridad sabemos claramente que las indicaciones de la vacuna antinamocóxica se superponen bastante con las de antigripal la diferencia que mientras que las mujeres embarazadas y puérperas los obesos mórbidos y el personal de salud tenemos indicación de vacuna antigripal estas no tienen indicación de vacuna antinamocóxica todas las restas son las que hace un rato el doctor Pablo Bombeí señalaba un grupo de comorbilidades edad mayor de 65 años más allá de la vacunación para los chicos bueno nos están llegando una cantidad de preguntas que va creciendo exponencialmente a tasa china valga la ironía pero hay una que es interesante que dice lo siguiente ¿sería una buena estrategia acortar el plazo de vacunación polisacárida luego de la conjugada teniendo en cuenta el contexto de pandemia? no hay mucha evidencia de coinfección entre pandemia y el homococo es algo que existe muy poca información en literatura ustedes piensen que mañana este virus va a cumplir 100 días con nosotros desde el día 7 de enero que fue conocido 100 días en términos científicos realmente es muy muy poco y vamos aprendiendo día a día y desde la sociedad argentina de infectología estamos diseñando una ficha que vamos a invitar a todos los que tengan interés en completarla que va a juntar una serie de información y uno de los datos que queremos recolectar es coinfecciones en los casos que podamos documentarlos y antecedentes de vacunación y esto podrá colaborar en conocer un poco más en particular qué sucede en nuestro médico bien recién Susana nos preguntaba si los convivientes de un paciente inmunocomprometido o con alguna disminución de sus defensas deberían vacunarse como dijo el doctor Bombay si para gripe no necesariamente para neumococos bien se recomienda el uso de anticoagulantes post autopsias realizadas en Italia revelaron emboles pulmonares bueno el doctor el doctor Elmacián va a hablar ahora de COVID pero puedo anticiparme sabemos que en general hay un aumento del dinero de y hay algunas evidencias en autopsias como usted cita de que el efecto trombótico del COVID en su etapa inflamatoria podría ser muy relevante y por el momento se está estudiando cuál es el rol de la anticoagulación en pacientes con enfermedad severa clarísimo acá nos preguntan María del Carmen si debe comenzar tratamiento antibiótico mientras se espera por la vacunación antinomocócica supongo si hay alguno que sea más recomendable no entiendo la pregunta de tratamiento antibiótico y vacunación yo supongo que debe ser mientras que se espera el resultado del COVID lo que voy a responder es si un paciente se interna con neumonía y tenemos sospecha de COVID y tiene neumonía y hay que pasar antibiótico sí por supuesto porque si es COVID negativo y neumococo positivo puede tener bacteriemia pero neumococo y eso tiene muy alta mortalidad por supuesto que sí cuando se confirma el COVID será una decisión caso por caso considerando que la coinfección bacteriana y COVID es infrecuente como dije hace un rato todavía estamos aprendiendo con qué frecuencia se da bien hay una pregunta que ya la contestó que es sobre la coinfección entre neumococo y COVID y ahora otra que no llega es si tiene sentido la vacunación antineumocócica en adultos jóvenes sanos no la respuesta es que no no hay evidencia de que es una enfermedad frecuente y costo-beneficio y desde el punto de vista individual no es una recomendación que hacemos bien un paciente mayor de 65 años con hipogama tiene indicación de aplicar 8 semanas después de aplicar la conjugada la neumo 23 así es porque pertenece al grupo de inmunocomprometidos en el cual se acorta el tiempo entre la conjugada del epodilisacario para brindarle más rápidamente la extensión de la protección de los 23 erotipos en particular en una persona que tiene riesgo de enfermedad invasiva recordemos que la vacuna conjugada la vacuna de polisacario ha demostrado prevenir la enfermedad invasiva con neumococo acá bueno María del Carmen nos confirma que la pregunta sobre los tratamientos era mientras esperaba el resultado de COVID efectivamente me imaginé María del Carmen que era lo que nos estaba preguntando Sara Chodos nos consulta ¿se puede solicitar hisopado cuando tenemos una muerte súbita sospechada de COVID? ¿se sospecharía COVID? es una pregunta interesante es una pregunta interesante cuando analizamos fisiopatológicamente cómo se produce COVID-19 en general no es muerte súbita tiene un periodo de unos primeros días que es una enfermedad tipo influenza después otros 5 días enfermedad severa y en los otros 5 días que le siguen empieza el cuadro inflamatorio y ya la muerte lleva bastante tiempo pero sabemos que también existen receptores ACE a nivel del corazón no podemos descartar que existe un grupo de pacientes que haya tenido algunos síntomas en casa y consultó tardíamente o que los lleve una complicación cardíaca ha habido algunos casos en que post-mortem se ha hecho COVID y ha dado positivo debe ser analizado probablemente caso por caso a quien debería hacerse el test acá pregunta el doctor Roberto Ruiz si el hisopado naso u orofaringio se lo puede hacer se lo puede hacer a profesionales que nunca lo han hecho o lo pueden hacer lo pueden hacer estimo bueno hay que entrenarse en este momento todos estamos aprendiendo a hacer cosas que antes no hacíamos el nasofaringio es el de mayor rédito habitualmente es de los dos los dos siempre ponen el mismo tubo lo que es clave es que la PCR se hace sobre células con lo cual hay que raspar para obtener células si no van a ser resultados que nos digan que no se pudo hacer muestra no se pudo amplificar porque no había muestra suficiente recordar por supuesto la protección del personal de salud en particular ese es el caso que se requiere el bravo de rubijo en el 95 de alta protección ¿qué tratamiento viral empírico se instaura en paciente con NAC grave en este contexto de pandemia? bueno es una pregunta interesante si un paciente hoy se interna con una neumonía grave siempre recomendábamos ampicidina sulbactan y un macrólido hoy recomendaría esa estraxona con el objetivo de que el personal de salud ingrese menos veces a esa sala y se exponga esa estraxona se puede dar una sola vez por día un gramo suficiente como de un macrólido si hay neumonía grave hasta poder descartar influencia le pondría o saltamivir y en este contexto si hay sospecha también el tratamiento de COVID dependerá de la seguridad del paciente podrá empezarse con lopinavirrito podrá empezarse con hidroxicloroquina recordemos que hasta el momento no existe ninguna de las estrategias terapéuticas que hayan demostrado eficacia y es por eso que Argentina va a participar en el estudio Solidaridad un estudio que ha sido diseñado y dirigido por la Organización Mundial de la Salud invitado al Ministerio de Salud de la Nación y ya nueve centros han sido elegidos y esperemos que en pocos días puedan estar enrolando pacientes en este estudio bien acá nos preguntan si un paciente tiene 58 años tiene una fibrilación auricular está medicado y anticoagulado ya recibió la vacuna antigripal pero nunca la antineumocócica ¿cómo debe ser el esquema secuencial? debería podríamos haber aprovechado con esta vacuna antigripal que se diera la conjugada él no es un huepio no comprometido cuando cumpla 59 años se dará de nuevo a la antigripal porque tiene una cardiopatía por eso tiene que vacunarse se dará la vacuna de polisacáridos al llegar a los 65 será un refuerzo de polisacáridos y con eso habrá terminado su historia de vacunación antinomocóxica antigripal ya fue claro el doctor Bombeí todos los años bien recién el doctor Lopardo mencionó el estudio Solidaridad y nos preguntan lo siguiente ¿qué se puede decir del avance del Solidarity y en especial del uso de la hidroxicloroquina sobre todo cuando un nuevo estudio en Brasil habló de muertos por dosis altas? bueno es una pregunta interesante el estudio Solidaridad ya ha sido aceptado por más de 80 países en el mundo tres países se han enrolado Francia es el que más sujetos se han enrolado más de 500 casi 600 sujetos algunos España algunos Noruega no hay ningún resultado por el momento y ya que lo preguntan el estudio es un estudio aleatorizado donde hay un 20% de pacientes que van a recibir tratamiento por soporte y las otras cuatro ramas son Remdesivir Lopinavirrito Lopinavirrito Interferon Beta 1A y el ULTO es hidroxicloroquina en una dosis elevada sabemos las notificaciones que han surgido desde Brasil la OMS estará analizando estos datos por el momento no se ha decidido cambiar la dosis y probablemente si lo que nos lleva a esto es algo que ya teníamos muy presente y que lo vamos a tener muy presente al momento de comenzar a enrolar sujetos en Argentina y es tener presente los riesgos de prolongación del QT y la mejor forma de evaluar la prolongación del QT para evitar que haya riesgos asociados al uso de hidroxicloroquina bien una cosa que estoy viendo que se repite entre las preguntas es clarificar las diferencias entre el esquema secuencial normal en personas con indicación de la vacuna antineumocósica y la cantidad de dosis que debe recibir o los intervalos en los pacientes con algún grado de inmunocompromiso inmunocompromiso los que se vacunan después de los 65 años se dan una primera dosis de vacuna conjugada al año dan la vacuna de polisacaridos y nunca más tienen que darles una dosis nunca más llegan a una dosis los que se vacunan han de los 65 años es porque tienen alguna comorbilidad hace un rato me dieron un ejemplo de los 58 les dije conjugada al año de la de polisacaridos y al llegar a los 65 ya pasaron más de 5 años después de la de polisacaridos se dan refuerzo y nunca más en los WEP inmunocomprometidos se acorta el intervalo y en vez de ser un año se lo acorta 8 semanas menos 8 semanas no particularmente por temas de eventos adversos bien vamos ya cerrando voy a sumar voy a combinar dos preguntas una de Michelle Kirchheimer dice si tengo patrón de neumonía típica con el blog neumónico característico en la TAC ¿debo descartar COVID? y la siguiente pregunta es ¿cuál es la sensibilidad del hisopado en la sofaringio para COVID? ¿se están viendo varios falsos negativos? bueno son dos preguntas las dos son interesantes estamos aprendiendo de las imágenes de COVID en pulmón y sabemos que lo típico es el vidrio es mirilado en las bases habitualmente posterior sin derramo pleural sin adenopatías medias finales no se ve habitualmente cavitación pero con el transcurso de los días puede comenzar la condensación por supuesto que la condensación inicial aleja pero no descarta el diagnóstico y la segunda pregunta era ¿cuál es la sensibilidad del hisopado en la PCR? estamos viendo que existen falsos negativos y empieza a haber algunas discusiones en cuando es el verdadero gol estándar definitivamente los métodos de antígeno de antígeno no de PCR tienen menor sensibilidad y su valor predictivo positivo y negativo varía según la carga de enfermedad que existe en esa comunidad la PCR no tiene una sensibilidad de 100% siendo de las distintas muestras en los pacientes el nasofaringeo de alta sensibilidad y cuando hay compromiso respiratorio las muestras bajas también las de mayor sensibilidad bueno muy bien damos por concluida entonces esta segunda presentación muchas gracias doctor Gustavo Lopardo gracias a ustedes como siempre muy claro muy preciso muy didáctico vamos a apagar la cámara y el micrófono para que el doctor pueda intercambiar su lugar con el doctor Pablo Elmacian y nos estaremos encontrando en unos minutos para la presentación de COVID del doctor Pablo Elmacian bueno muy bien ya estamos de vuelta recuerden que este ciclo y esta jornada se hace posible gracias a nuestros sponsors que son Helio Salud doctor Daniel Estambulian Estambulian Servicios de Salud el acompañamiento que agradecemos de los laboratorios Bernabó como main sponsor que nos están acompañando en todas nuestras jornadas en esta ocasión en particular contamos con la participación de los laboratorios Secirus Pfizer y Glaxo vamos a dar inicio a la presentación de COVID-19 a cargo del doctor Pablo Elmacian él es médico infectólogo especialista en medicina del viajero certificado en medicina del viajero miembro de la división medicina del viajero de Estambulian Servicios de Salud coordinador científico del grupo de trabajo sobre medicina del viajero de Funsei y director de FAI de Carmeña vamos a prender la cámara para que lo puedan ver como lo estamos viendo nosotros aquí en el estudio buen día doctor Pablo Elmacian damos inicio a su presentación buenos días muchas gracias por la invitación y la paciencia por mantener este tiempo también de atención de parte de todo lo que están viendo escuchando gracias por acompañarnos estamos aprendiendo cada día sobre este tema que bueno nos ha sorprendido a todos y día a día vamos incorporando nuevos conceptos y nuevos aspectos para manejarlo de la mejor manera posible vamos a compartir algunas imágenes y mientras seleccioné algunos temas para hablar y avanzamos en primer lugar con la situación epidemiológica en Argentina al día 14 de abril sabemos que los datos son muy dinámicos y se van modificando continuamente a nivel mundial y pasa lo mismo en nuestro territorio en el mapa de la izquierda nos ubicamos en las zonas con mayor cantidad de casos y mayor circulación del virus con el número de confirmados de cerca de 2.500 para esta fecha siendo todavía la mayoría de ellos importados contactos estrechos de esos casos confirmados y un 15% de circulación comunitaria ya cruzamos la barrera de los primeros 100 fallecidos y tenemos una positividad que es del 12,3% este es un número que no se menciona demasiado pero quería compartir con ustedes que la Organización Mundial de la Salud menciona que el número de positivos cuando es uno de cada diez muestras testeadas indica que la cantidad de testeos que se está realizando es la correcta para la región determinada entonces más allá del número de casos o de si estamos con una cantidad de test adecuados o no por todos los que se está comentando este es un indicador adicional que nos está dando esta información por el momento adicional a que estamos viendo que el número de camas ocupadas en terapia intensiva no es importante y la saturación del sistema de salud no está ocurriendo para entender de que más allá del número de test que tengamos disponible en nuestro país hay varios indicadores que nos demuestran que por el momento el objetivo que se está tratando de cumplir que es de aplanar la curva lo estamos manteniendo el gráfico de la derecha que quise compartir con ustedes es para que tengamos presente que hasta la semana 11 epidemiológica en nuestro territorio tenemos circulación de otros virus respiratorios esta es la vigilancia de la red nacional de laboratorio que se hace habitualmente de enfermedades tipo influenza y vemos que del total de muestras tomadas para personas con fiebre y síntomas de tipo influenza 45% corresponden a adenovirus un 31% a influenza un porcentaje del 18 para influenza y un 5% a virus incisial respiratorio y probablemente el número de casos por otros virus respiratorios vaya aumentando a partir de mayo junio julio que es la temporada habitual para estas infecciones y tener en cuenta también que la co-infección entre influenza y COVID puede ocurrir como con otros virus respiratorios y también tengamos presente que puede ocurrir con infección con dengue en Singapur que es un país donde hay mucho dengue se han descripto con infecciones y ambos se presentan con fiebre pero tenemos en cuenta que el dengue es muy poco probable que presente síntomas respiratorios y entonces nos permite desde la parte clínica diferenciar esta situación entonces frente a un febril que no tiene fiebre podemos orientarnos más a algún cuadro respiratorio incluyendo COVID y alejar la posibilidad del dengue porque todavía estamos con un brote con más de 26.000 casos de dengue que están declarados y cerca de 7.500 confirmados y hasta que llegue el frío el dengue nos va a seguir acompañando un poquito más en esta diapositiva que nos compartió nuestro presidente en la última conferencia de prensa cuando nos dijo que la cuarentena se iba a extender un poquito más aprendimos que comparado al primer caso cuando se declaró la cuarentena obligatoria perdón el 20 de marzo teníamos una duplicación de casos en nuestro país de 3,3 cada 3,3 días y que a lo largo que fue avanzando el tiempo la duplicación de casos se fue prolongando mucho más pasando a más de 10 días y esto es lo que se trata de cumplir con la cuarentena obligatoria el distanciamiento físico de que la duplicación de casos sea mucho más prolongada en el tiempo para que no haya una concentración en poco tiempo de muchos enfermos y se sature el sistema de salud para que tengan una idea en los países con un aumento exponencial de casos como estuvimos viendo en Europa ahora en Nueva York la duplicación de casos es mucho más rápida cada 2 o cada 3 días en ocasiones en relación a la tasa de letalidad que relaciona el número de casos de muertes por los casos confirmados vemos que es muy variable a nivel geográfico y esto está muy influenciado por la capacidad de testeo que hay en las distintas regiones y también por los criterios diagnósticos que se utilizan para definir un caso sospechoso no es lo mismo incluir solamente a los que tienen fiebre y síntomas respiratorios que por ejemplo también ir incluyendo a personas que pueden tener síntomas que vamos aprendiendo que también se van presentando incluso desde el inicio y como únicos síntomas como la pérdida del gusto o del olfato para ir ganando más cantidad de casos que puedan ser registrados y vemos que la variación geográfica es muy amplia por ejemplo en Italia cercano al 11% esta tasa de mortalidad y en lugares como Alemania menos del 1% muy influenciado por el número de testeos que en ambos países se hicieron y con una mortalidad global que oscila alrededor de 4,7% pero tengamos en cuenta que en general siempre que aparece un virus nuevo y se produce una pandemia al inicio la tasa de mortalidad suele ser más alta y a medida que va avanzando en el tiempo la pandemia se va detectando más cantidad de casos y se va conociendo el número real de infectados la tasa de mortalidad suele disminuir así que se piensa que muy probablemente el valor real sea más cercano al 1 o al 2% pero lo vamos a ir viendo con el tiempo y van surgiendo otros indicadores como por ejemplo el número de muertes diarias por millón de habitantes que nos muestra en el gráfico de la derecha bueno ahí las flechas están fuera de lugar pero la flecha de la izquierda se relaciona con la curva más baja debería estar apuntando a la curva más baja que es la de Argentina y cuando se toma entonces esta variable que es el número de muertes por millón de habitantes vemos que la curva de Argentina que es la más baja la de color azul está inclusive por debajo de la roja que es la que está apenas por encima que es la de Corea del Sur que se usa como modelo de país que ha controlado adecuadamente la infección y muy por debajo de las curvas con crecimiento exponencial que vemos en Europa y en Estados Unidos esta línea del tiempo nos muestra cómo es la evolución de las personas que tienen COVID-19 que van a manifestar las complicaciones y corren riesgo de vida empezando con un inicio de síntomas como comentaba el doctor Lopardo de forma progresiva la fiebre suele ser uno de los síntomas más comunes asociado con manifestaciones respiratorias sobre todo la tos aunque también puede haber dolor de garganta y el dolor corporal es característico y lo que mencionábamos antes la aparición de síntomas nuevos en Europa por ejemplo se ha visto en una serie de estudios que han hecho que 8 de cada 10 personas presentaban alteraciones del gusto y del olfato la diarrea es una manifestación también no muy frecuente pero que puede aparecer y bueno esta variante de síntomas nos demuestra que no son específicos de esta infección pueden compartirse con muchas otras enfermedades y por lo tanto tenemos que estar atentos a la detección de los mismos y a la pesquisa entonces luego de una semana de evolución que coincide con la mayor cantidad de carga viral que suele disminuir para la segunda semana se puede producir en las personas que van a desarrollar complicaciones que son alrededor del 15% de los afectados teniendo en cuenta que el 80% va a tener un cuadro benigno autolimitado sin necesidad de internarse entonces este 15% va a tener que internarse por complicaciones sobre todo respiratorias aunque pueden haber otras y la dificultad para respirar suele aparecer al día 8 y el síndrome de distrés respiratorio del adulto que es una de las complicaciones respiratorias más comunes que requieren internación en unidad de cuidados intensivos se manifiesta entre el día 9 y la admisión en terapia intensiva hacia el día 10 y el día 11 esta es la cronología de los pacientes que suelen tener las evoluciones más complicadas quería compartir información en relación a Italia para el 29 de marzo ellos tenían cerca de 90.000 casos confirmados con un 10% de trabajadores de la salud afectados esto se repite en todas las series que estamos viendo y nos muestra la importancia de los cuidados que tienen que tener los trabajadores de la salud en lo que es el equipo de protección personal también de reservar el equipamiento para ellos esto que se ha comentado ahora de el uso de protectores faciales para la comunidad que sean de utilización casera y reservar los barbijos quirúrgicos y los N95 para el personal de salud porque son esenciales para el manejo y el cuidado de la población bueno para este momento tenían 9.220 muertes ahora los casos obviamente han variado con una edad mediana de 62 años y una mayor presentación en personas mayores de 50 años de edad aquí vemos en el próximo en la próxima tabla cómo se concentraba el mayor número de muertes a partir de los 60 años de edad por eso la edad es un factor importante para tener en cuenta como pronóstico de complicaciones internación inclusive muerte y bueno una tasa de mortalidad para ese momento del 10,20% siendo uno de los países con mayor tasa de letalidad y un dato que también se repite en la mayoría de las series a nivel mundial es la mayor afectación en varones con respecto a mujeres esto no está bien definido por qué motivo es tengan en cuenta que en Italia es una de las poblaciones más longevas a nivel mundial y las mujeres mayores de edad predominan sobre los varones a ellos les llamaba la atención que a pesar de tener más mujeres por encima de los 60 años se morían más los varones entonces hay varias hipótesis que se relacionan con factores culturales genéticos ambientales que no están definidos pero también se ven en cuadros de sepsis grave como se afectan más los varones que las mujeres en general así que esto se repite también en la mayoría de los países y en el nuestro inclusive cuando vimos en Italia en un hospital en Brescia la experiencia que nos compartían sobre 710 fallecidos por COVID-19 y las comorbilidades que predominaban podemos ver como también en base a lo que estamos aprendiendo aquellas personas con enfermedad cardiovascular incluyendo hipertensión diabetes enfermedad por una obstructiva crónica falla renal crónica son los que tienen mayor asociación con cuadros graves y muerte y también es que dato que podemos ver en la derecha que a mayor número de comorbilidades mayor posibilidad de muerte este es también un dato como para tenerlo presente cuando vamos a la experiencia de China vemos datos similares ellos para un estudio que se ha presentado con cerca de 45.000 casos tenían una tasa de mortalidad de 2,29% y vemos que la mortalidad también predominaba a partir de los 60 años con mayor frecuencia y también tenían una asociación de mayor número de muertes con comorbilidades muy similares a las que mencionábamos anteriormente recientemente se ha agregado a la obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor de 40 como otra comorbilidad importante para tener en cuenta como aprendimos que en la pandemia de gripe H1N1 ha ocurrido para tenerlo en cuenta también como un factor de riesgo para complicaciones y muerte en relación a los estudios diagnósticos tenemos que tener en cuenta que el único por el momento que se utiliza para confirmar la infección aguda es la detección del SARS-CoV-2 por PCR se puede realizar a través de distintas muestras clínicas la detección de la presencia del virus a través de PCR es más intensa en la primera semana va disminuyendo a partir de la segunda semana y suele desaparecer a partir de los 14 días aunque hay casos en los cuales se ha detectado más allá de este tiempo sin embargo quería comentar que la detección de un estudio con PCR positiva para SARS-CoV-2 no necesariamente significa que puede ser esa persona transmisible o contagiosa y que el virus esté viable muchas veces ocurre que se haya el virus en una muestra pero no tiene capacidad de infectante esto lo aprendimos también con la epidemia del Zika como la detección donde el virus puede realizarse hasta 6 meses o inclusive un año después de la infección pero cuando se cultiva el virus en líneas celulares para ver si es viable se demuestra que solamente hasta un mes en el caso de Zika puede haber contagiosidad y esto también es muy probable que ocurra con el virus de SARS-CoV-2 no todo lo que se detecte entonces tengamos presente necesariamente significa transmisibilidad contagiosidad entonces según las muestras que se tomen como también mencionaba en la charla anterior el doctor Lopardo puede haber una variabilidad en cuanto a la sensibilidad las muestras que con mayor frecuencia se toman son las de hisopado nasal o hisopado faringio y cuando se hacen de manera aislada dos de cada tres muestras nasales dan positivas y uno cada tres muestras faringias da positiva si bien uno sabe que es muy específico la PCR para SARS-CoV-2 se asume que la sensibilidad es muy alta también y pueden haber variables diferentes que influyan en que una muestra es negativa como el inóculo de muestra que se toma aspectos relacionados con la toma de la muestra con el transporte entonces la toma simultánea de diferentes sitios aumenta la posibilidad de tener mayor sensibilidad y el hisopado naso faringio de forma combinada sería una buena estrategia para tener en cuenta aumentar el rédito diagnóstico y cuando da negativo una muestra y tenemos alta sospecha clínica de que la persona pueda cursar la infección no debemos descartarlo sino considerar que es posible que esa persona lo tenga y evaluar la posibilidad de hacer muestras más profundas que tienen una sensibilidad mayor desde el punto de vista respiratorio en heces también se encuentra el virus puede persistir mucho tiempo la eliminación pero no está definido el rol de las heces como transmisión de la enfermedad y fíjese que en sangre la posibilidad de detectarlo es muy bajo y esto nos refuerza el concepto de que las formas más comunes de transmisión se relacionan con el contacto estrecho entre personas por la vía respiratoria a través de las grandes gotas y por el contacto con superficies contaminadas cuando no nos lavamos bien la mano y nos llevamos esas manos que han tocado superficies a nuestra casa esas serían las dos formas más importantes de transmisión en este momento quiero aprovechar para comentar un estudio que se ha publicado en New England que ha presentado en situaciones experimentales de generación de aerosoles con una potencia importante que no es lo que habitualmente uno encuentra en la comunidad cuando una persona hable o tose de la persistencia de hasta tres horas del virus en aerosoles esto por un lado no solamente generaba aerosoles menos de cinco micrones y no expulsaba lo que habitualmente uno elimina con la tos o al hablar que son una combinación de grandes gotas y otras más pequeñas y tampoco hablaba sobre el inoculo viral por lo tanto hay que mantenerlo con precaución esta información saber que es un dato teórico que nos habla de que esto puede ocurrir pero no debemos tomarlo esta evidencia disponible de que el virus se está transmitiendo o es un mecanismo de transmisión por aerosoles inclusive cuando en la epidemia de SARS se evaluaron muestras ambientales del aire y quedaban positivos para PCR y se las cultivaba en líneas celulares no crecía el virus y no había viabilidad en relación a los estudios por imágenes quería comentar que no sé si recuerdan el crucero Diamond Princess que estuvo varado en Japón con más de 3.700 personas a las cuales se las estudiaron de manera masiva con síntomas o sin síntomas y un grupo de los asintomáticos 86 la mitad de ellos cuando se les hacía tomografía tenían confirmación de PCR eran asintomáticos pero eran contactos estrechos de personas que habían tenido la enfermedad no era una situación comunitaria entonces les daba positiva la tomografía con imágenes compatibles de neumonía y de ahí se plantea la pregunta de si los estudios por imágenes pueden ser útiles dentro del triage inicial de la evaluación de los pacientes más allá de los análisis de laboratorio para detección de alteraciones pulmonares que es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad sin embargo tenemos que tener en cuenta que a pesar de contar con un recurso disponible como son las imágenes no sería factible considerarlo en un contexto de pandemia por la alta demanda que habría para llevarlos adelante y también por la alta exposición que tendría el personal de salud el alto número de equipos de protección personal que hubiera que utilizar y a partir de esto siguiendo con la idea del triage surgen trabajos que se están realizando por el momento no hay ningún dato concluyente de estudios menos invasivos y más prácticos para hacer como y que requieren menos manejo de desinfección o de equipos y aparatos como son las ecografías hay inclusive dispositivos móviles ya que hay una tendencia de que las lesiones producidas a nivel pulmonar se localicen a nivel suplebral y son de fácil detección por ecografía entonces esto está en línea de investigación y se está viendo el rol que podría tener dentro del triage inicial la detección de lesiones ecográficas a nivel pulmonar tenemos que tener en cuenta que tanto las radiografías como las tomografías son elementos de diagnóstico que se van a utilizar y se utilizan para los pacientes sospechosos y quería compartir lo que la Sociedad Americana de Tórax ha presentado recientemente como una guía de recomendación cuando utilizarlos y el consenso llega a la conclusión de ofrecer realizar estudios por imágenes a aquellas personas que tienen enfermedad leve solo si tienen factores de riesgo ya sea por edad o por comorbilidades no a todas las personas sin duda para aquellos que se tienen que internar y que presentan enfermedad moderada o severa teniendo en cuenta que el compromiso pulmonar es muy frecuente en ellos cualquier paciente que tenga progresión clínica hacia la falla respiratoria por desaturación o por empeoramiento de la capacidad pulmonar y también recomiendan no realizar radiografías diarias en las personas que están intubados en terapia intensiva mientras estén estables y no utilizar el juicio clínico para realizar las radiografías teniendo en cuenta que estos pacientes deben ser movilizados en algunos casos tienen que usar ese equipo de protección personal y todo eso aumenta la interacción del profesional de la salud con los enfermos y aumenta el riesgo de infección en relación a las estrategias para el control de la pandemia sabemos que lo más efectivo va a ser el uso de medicación y bueno finalmente llegar a contar con una vacuna que sea efectiva y que prevenga la enfermedad pero sabemos que esto lleva tiempo los estudios clínicos tanto para los medicamentos como para las vacunas tienen fases de investigación fases preclínicas fases clínicas y fases luego de la aprobación en la vigilancia posterior y estos estudios habitualmente llevan meses y años y bueno sabemos que en contexto de pandemia se reducen estos tiempos pero pensar que en los próximos meses vayamos a tener en relación a vacunas alguna determinación y alguna estrategia definitiva es muy precoz y lo más probable que hacia el año próximo podamos empezar a tener novedades favorablemente ya hay cinco vacunas candidatas que están realizándose en humanos en los estudios iniciales y hay muchísimos tratamientos también que se están evaluando necesitamos los estudios de los tratamientos que sean en forma randomizada como para tener información confiable de lo que estamos usando cuando se usan tratamientos fuera de estudios controlados es muy difícil tener información precisa tanto del beneficio o del riesgo que puede ofrecer un tratamiento y al menos si los primeros estudios nos van dando información de lo que habría que descartar porque no demuestra eficacia o seguridad eso también va a ser importante pero necesitamos un poco más de tiempo en relación a los tratamientos para estos estudios que se están haciendo nos puedan brindar más información entonces cuando nos enfrentamos a una enfermedad nueva de transmisión por vía respiratoria y no contamos con vacunas para prevenirlas o tratamientos específicos que es el contexto actual tenemos que recurrir a esas estrategias tradicionales para el control de las pandemias que no por viejas signifiquen que no sean efectivas sin embargo este virus nos plantea un desafío cuando lo comparamos con un familiar del SARS-CoV-2 que es el SARS que tuvimos en el 2003 en China y en Asia ya que aquel virus y también el virus del Medio Oriente generaron epidemias fueron más fáciles de controlar con estas medidas clásicas de contención comunitaria de aislamiento de cuarentena de distanciamiento físico porque no había una transmisión importante en etapas presintomáticas y al inicio de la infección la mayor transmisibilidad para esos virus se daba ya cuando los síntomas estaban muy bien definidos y era fácil identificar a las personas por ese motivo estas medidas clásicas tienen un impacto significativo importante pero va a ser menor para virus con este tipo de comportamientos donde ya desde tres días antes en etapas preclínicas o presintomáticas sabemos que puede haber transmisión y también con un virus que tiene una elevada transmisibilidad comparado con aquellos que mencionábamos antes ya que el índice de transmisibilidad se establece entre dos y tres y esto quiere decir que sin tomar ninguna medida de distanciamiento desde una persona infectada a 30 días habrían 406 contagios con un 50% menos de exposición a partir de una persona infectada habrían 15 contagiados y con un 75 menos de exposición a partir de una persona infectada solamente se contagiarían 2,5 personas y ahí la importancia de tener que recurrir a estas medidas básicas hacer hincapié en la comunidad que es lo que hoy en día nos va a permitir controlar mitigar el impacto del efecto de esta nueva pandemia y las recomendaciones en cuanto al uso de barbijos sabemos que por la disminución de este recurso tenemos que reservar los barbijos quirúrgicos y la E95 para el personal de salud también para los enfermos que tienen confirmación de COVID-19 cuando tengan que movilizarse o deambular en el hospital para ir a hacer algún estudio o para el personal que está expuesto a los enfermos en ellos hay que reservar estos elementos sabemos que cuando las máscaras quirúrgicas se humedecen se mojan pierden por un uso frecuente pierden su eficacia y bueno hay distintos criterios que se empiezan a usar cuando hay escasez del recurso y en muchas jurisdicciones se está recomendando el uso de una mascarilla quirúrgica por personal de salud en ambiente hospitalario y lo mismo para el N95 que es un elemento de mayor eficacia que se utiliza para aquellos profesionales que van a exponerse a la generación de aerosoles ya sea por la toma de las muestras o por intubación u otros procedimientos invasivos y también en época de mayor escasez del recurso se los tiende a utilizar más tiempo y salvo que haya un deterioro que se mojen se pueden utilizar hasta 15 días guardándolo preferentemente en bolsas de papel que permitan tener una aireación en las mismas y se pueden volver a reutilizar por la misma persona y hay datos interesantes que surgen desde Estados Unidos sobre mecanismos de desinfección para poder reutilizar estos barbijos los N95 que veremos si pueden utilizarse de una forma más amplia y tendremos acceso a poder utilizarlos también y en relación a las mascarillas caseras bueno al principio se hablaba de que no había que usarlas en la comunidad y ahora se está tendiendo a cambiar el concepto esto nos enseña que en situaciones de pandemia cuando nos enfrentamos a virus nuevos no tenemos que ser concluyentes en cuanto al mensaje que demos sino que tenemos que hablar de la evidencia disponible que los datos pueden cambiar puede haber información que se vaya modificando y explicarle a la gente que la recomendación actual para el uso de estas mascarillas caseras es porque bueno no hay recursos disponibles para que puedan usarlas convencionales hay que reservarlas para los profesionales de la salud y porque aunque no hay estudios que se hayan hecho de la eficacia de este tipo de materiales pensamos que algún impacto va a tener en disminuir la posibilidad de transmisión en aquellas personas que no tienen síntomas y que pueden estar eliminando el virus a otros así que bueno ya hay obligatoriedad para usarlo en muchas jurisdicciones y esto se está generalizando y masificando es importante que la gente también le enseñemos a usarlo correctamente no tocar la parte externa sacarlo por el tema de los sujetadores lavarlo con agua jabón a temperaturas altas estas pautas también es importante tenerlas presente que no se las pongan por debajo de la barbilla como para descanso bueno a veces en la calle vemos muchos malos usos de esto y es nuestro rol explicar a la gente cómo utilizarlo algunas consideraciones finales que quería compartir esto también lo mencionaban los médicos de Italia y bueno esto de que el SARS-CoV-2 es muy contagioso de estar posicionados anticipadamente a la ola cuando la ola llega porque se dan muchos casos en poco tiempo es como un tsunami que nos arrasa y lo que podamos hacer es tratar de sobrevivir y subsistir haciendo lo posible entonces cuando tenemos este tiempo que nos ha dado nuestra ubicación geográfica y también lo que podemos estar aprendiendo de otros países tenemos que aprovecharlo de manera adecuada y gestionar todo este tiempo de la mejor forma como para aprender a utilizar los recursos y entrenar al personal educar a la población a los médicos y hacer las mejores cosas de la forma adecuada para llegar a un diagnóstico precoz a evaluar a la gente que presenta síntomas no perder casos en la comunidad y que se puedan mantener todas las medidas de contención de forma y de mitigación también de forma adecuada sobre todo el uso adecuado del entrenamiento del equipo de protección personal la correcta coordinación interna dentro de los centros de salud para que todos manejen el mismo mensaje sepan cómo actuar y que bueno esto de que el sistema de salud estamos viendo que a pesar de que los centros sean de primer nivel tengan alta tecnología cuando hay muchos enfermos en poco tiempo se saturan y no pueden satisfacer la demanda y también no dejar de tener presente el impacto que esto puede tener en otras patologías ya que todo ahora se está teniendo a concentrar en dengue perdón en SARS-CoV-2 y quería decir esto que estamos en brote de dengue y no tenemos que dejar pensar de que otras cosas también pueden ocurrir como brotes o como enfermedades prevalentes como son las cardiovasculares decirle a la gente que tiene que hacer sus controles que se ponga en contacto con su médico el médico le dirá si lo podrá hacer a distancia de forma presencial pero no dejar de atender las necesidades de otras patologías para no tener un incremento de mortalidad asociada con otras causas quería hacer unos comentarios también en relación a vacunas porque hoy en día estamos ansiosos y esperando una vacuna para el COVID-19 como la salvación para esta pandemia pero cuando tenemos vacunas y las conocemos paradójicamente no las usamos el doctor hablaba Leopardo de la vacuna de Neumococo y no solo en nuestro país en muchos países la cobertura sabemos que es bajísima a pesar de disponer del recurso de forma gratuita para el personal para las personas de riesgo hay datos que nos hablan de coberturas máximas de alto 30% lo que es muy bajo entonces el primer mensaje es que hay muchas vacunas que han demostrado ser seguras efectivas y que tenemos que también aprovechar esta oportunidad para transmitir el mensaje a la comunidad de que tenemos que utilizar las vacunas que tenemos disponibles y bueno el contexto de los viajes también lo quisimos traer aquí porque si nos posicionamos en diciembre en enero en Wuhan la capital de la provincia de Hubei con 11 millones de personas antes del inicio de los festejos por el año lunar 5 millones de personas de esas 11 se habían ido antes de que se declare el bloqueo de la ciudad y entonces se esparció a través de los viajes internos dentro de la provincia y por la gente que viaja y sabemos entonces que los viajeros representan no solo para esta situación sino para muchas otras enfermedades la posibilidad de distribución de gérmenes de un lugar al otro lo aprendimos con sarampión y con muchas otras enfermedades entonces cuando todo esto pase y se resuelva vamos a volver a cierta normalidad y la gente va a seguir viajando tengamos en cuenta la importancia de considerar las vacunas primero las de rutina por eso hablamos de las tres R cuando nos mencionamos a vacunas de viajero y siempre que alguien va a viajar a veces nos pregunta por la vacuna de fiebre amarilla porque le exigen un certificado para ingresar o necesita una exención pero primero empecemos por lo básico y aprovechemos esa oportunidad para actualizar su calendario de vacuna de sarampión rubiola paperas tétanos gripe neumococo como veíamos hoy pero también quería remarcar hepatitis B es una vacuna que está incorporada a las obligatorias para todas las personas no solamente para el personal de salud y es una enfermedad que puede generar daño crónico hepático cirrosis cáncer de hígado y que puede prevenirse por vacuna entonces es una buena oportunidad de los viajes para actualizar las vacunas de rutina y no dejar de considerar que esta hepatitis B también está incluida de manera rutinaria para todas las personas y dentro de las recomendadas porque son enfermedades a las que si uno no viaja no suele exponerse siguiendo con hepatitis aquí incluimos la A porque se transmite por agua y alimentos y puede dar fallo hepático fulminante recordemos el impacto positivo que tuvo introducir la vacuna de hepatitis A en el año 2005 en nuestro calendario pediátrico antes la falla hepática fulminante por hepatitis A era la primer causa de trasplante hepático y muerte por esta causa en pediatría y a partir de la incorporación obligatoria de esta dosis ya no se están viendo más daño hepático fulminante por hepatitis A en esta población y en general y ahora la hepatitis B toma un rol un poquito más relevante en este sentido y una estrategia adecuada también que podemos considerar en los viajeros mayores sobre todo es pedir el estudio serológico de anticuerpos porque a veces puede haber ocurrido exposición a lo largo de la vida de forma sintomática y frente a un testeo positivo no es necesario la vacuna pero si no disponemos de este recurso podemos vacunar en sucio directamente y en los adultos a diferencia de los niños tenemos que manejar el esquema de dos dosis pero sabemos que la primer dosis es suficiente para que vayan protegidos para el viaje y la segunda la damos sin inconvenientes al regreso y otras vacunas recomendadas por exposición según el riesgo para tener en cuenta son las de rabia sabiendo que podemos considerar los esquemas pre exposición que disminuyen el número de dosis cuando una persona tiene un accidente con animales en destino fiebre tifoidea a través de agua alimentos para personas con acceso dificultoso a agua y alimentos seguros y el meningococo que también se transmite por vía respiratoria se da en contextos de brotes muchas veces o epidemia sobre todo en viajeros en las regiones que se denominan del cinturón de meningitis en África en toda la zona central subsahariana o también a las personas que viajan a la meca por la peregrinación es una vacuna obligatoria y esto lo extrapolamos también a eventos masivos y muchas veces tendemos a recomendar esta vacuna para estas situaciones cuando hay exposición con mucha gente en lugares cerrados porque está demostrado a partir de estas experiencias que puede haber contagio del meningococo por vía respiratoria y es una enfermedad culminante severa que no da tiempo al tratamiento y en 24 horas puede llevar a complicaciones serias y favorablemente tenemos dos grupos de vacunas que cubren los serotipos que con mayor frecuencia nos exponemos tanto el A el C el W el Y y el B con la vacuna recombinante así que podemos utilizar ambas vacunas para hacer una muy buena protección a los viajeros y la vacuna antipolio-milítica para aquellos que van a destinos con actividad de polio a pesar de haber tenido vacunación en la infancia y mencionamos al principio la vacuna de fiebre amarilla que puede ser requerida de manera obligatoria teniendo en cuenta la precaución de aplicación en mayores de 60 años o en personas con inmunosupresión y evaluar caso por caso la indicación cerramos esta parte y tal vez damos lugar a algunas preguntas muy bien muchas gracias doctor Pablo Almacian por su presentación tenemos efectivamente varias preguntas voy a dejar de compartir esta presentación un segundo bien vamos con la primera me queda la duda de si el paciente pediátrico es portador y y que haya tan pocos positivos dice ahí justo dice Matías todas las personas son susceptibles todos somos susceptibles es un virus nuevo nadie tiene inmunidad cualquier persona que se exponga puede desarrollar la enfermedad estamos viendo a partir de la información que recibimos de la mayoría de los países que la concentración de casos positivos se da más en las edades de actividad laboral los jóvenes adultos jóvenes vemos como a partir de los 30 a 40 años hasta los 60 que es la gente que realmente forma parte de los grupos esenciales y que está más expuesta en estos contextos de cuarentena obligatoria por eso es que vemos en ellos seguramente que hay más casos confirmados no porque los adultos mayores o los menores tengan algún grado de protección o inmunidad o tengan menos riesgos de desarrollar la infección todos somos susceptibles y podemos enfermarnos pero se está dando el mayor número de casos en los adultos jóvenes porque son los que más están exponiéndose actualmente cualquiera puede enfermarse lo que sí se está viendo es que el grupo más vulnerable a desarrollar formas graves son los a partir de los 60 años y los que tienen enfermedades crónicas y se está tratando de evitar que los niños tengan exposición en el ámbito escolar porque en ellos la distancia no se puede respetar de los dos metros que hablamos es imposible y no porque estemos pensando que en ellos el impacto de la enfermedad sea grave sino que como ocurre también con la gripe sean los difusores de la enfermedad desde los colegios hacia la comunidad bien clarísimo acá nos pregunta Verónica ¿cuáles son las medidas ideales de bioseguridad para llevar a cabo en la práctica odontológica dada la situación de los aerosoles para el ejercicio de la profesión? Bueno es muy interesante comentar primero que hay recomendaciones nacionales que pueden leerse y están disponibles para que el Ministerio de Salud las ha publicado pero tener en cuenta que la generación de aerosoles que se considera como puede ser la práctica odontológica así como lo que sea una toma de muestra de hisopado un asofaringio requiere el uso de estos barbijos N95 porque hay alta posibilidad de exposición a lo que es la generación de aerosoles en ese tipo de maniobras más allá del uso de las antiparras también para la protección ocular y bueno de los guantes entonces todo lo que es las medidas de protección de contacto y respiratorias que están indicadas a ser lo que es el personal de salud en general también está cuando se pone aerosoles también está indicado para que los odontólogos las mantengan y las cumplan Bien Acá Laura nos pregunta ¿En qué momento se considera que el paciente está de alta de la enfermedad? ¿Tiene que tener dos hisopados negativos? ¿Cuántos días de aislamiento debería mantener luego del test negativo? Actualmente en nuestro país estamos usando el criterio de laboratorio para dar el alta luego de tres días de que la persona haya mejorado su estado clínicamente ya sea que se le fue la fiebre mejoró su estado respiratorio su estado general se puede considerar realizar el estudio de hisopado y con dos muestras con 24 horas de diferencia que den negativa se considera el alta eso es lo que se está recomendando actualmente en nuestro país en otros países no se está usando el criterio de laboratorio sobre todo cuando hay menor disponibilidad de recursos en España lo que lo que aprendimos de España en este sentido es que cuando ellos daban el alta de manera tal vez precoz y bueno no se consideraba esta realización de los estudios porque la disponibilidad de recursos era menor podía haber transmisión a los contactos cercanos familiares cuando se le daba el alta por eso es que se habla de 14 días que es el tiempo como yo les comentaba al principio que se sabe que la carga viral predomina en las personas y suele negativizarse a partir de las dos semanas por eso es que se debería idealmente mantener un periodo de aislamiento de 14 días desde el inicio de los síntomas para una persona confirmada sería el margen de seguridad sabiendo que la primera semana la carga viral es más alta y disminuye a partir de la segunda bien teniendo en cuenta que el COVID se transmite por contacto con superficies contaminadas ¿no debería incluirse el uso de guantes obligatorios como se hizo con el barbijo o el cubrebocas? Esto habría que ver en relación a qué situación lo están planteando pero supongo que están preguntando por el uso en vía pública si tiene alguna indicación del guante se entiende el guante es un elemento en el cual el virus puede persistir por periodos prolongados por muchas horas se ha hecho un estudio que ha demostrado esa situación y puede dar una falsa sensación de seguridad para el que lo usa si bien obviamente que es útil para que no nos expongamos a una superficie contaminada al utilizar el guante pero si nos llevamos la mano a la cara y no tenemos este cuidado puede ser un elemento contraproducente por eso en la vía pública no se recomienda si el lavado frecuente de manos cuando antes de entrar a algún lugar donde puedan haber elementos que toquemos y apenas salimos de ellos y en el medio no llevarnos la mano a la cara bien hay muchas preguntas respecto a si cambia la definición de contacto estrecho cuando alguien del equipo de salud resultara positivo ¿hay algo que se puede decir al respecto? no lo que se considera contacto estrecho es cuando hay una distancia menor a los dos metros de distancia es verdad que en algunos ámbitos laborales esto no se puede cumplir aunque uno lo quisiera de repente en un contexto de una guardia o un lugar donde hay una interacción importante entre personas pacientes y hay movimientos que por la necesidad que tienen las personas que son asistidas uno tenga que estar en proximidad con otros entonces no se modifica no se puede considerar esto de los dos metros pero si la persona que está en el ámbito de salud utiliza el equipo de protección personal entonces por más que haya un contacto con síntomas no se va a considerar como que tenga que ser aislado porque usó las medidas de protección adecuadas por lo tanto se está recomendando el uso de barbijos en muchos centros de manera rutinaria durante toda la jornada laboral con recambio de uno por día para el personal de salud y el lavado de manos se asume que un profesional de la salud lo hace de manera adecuada por lo tanto frente a la aparición de un caso confirmado o sospechoso no se debería proceder a separar a esa persona porque se protegió de manera adecuada ¿Tendría indicación entonces el hisopado como método de screening al personal de salud? Siempre que se define a una persona que cumple el criterio de caso sospechoso ya sea personal de salud o en la comunidad sin duda que es una herramienta que hay que utilizar pero a ver si la persona está asintomática y no manifiesta ningún síntoma y usó todas las medidas de precaución también tengamos en cuenta que la disponibilidad del recurso se va a ir adaptando y la realización de estos estudios de acuerdo a la etapa de la pandemia que nosotros estemos atravesando en lugares donde la actividad de la enfermedad es alta como en España o en Estados Unidos se permite seguir trabajando a los trabajadores de la salud que usaron protección adecuada hasta que no manifiesten ningún síntoma y no se le realiza el testeo Antes de pasar a una pregunta sobre dengue nos llega una pregunta sobre si existe evidencia de transmisión vertical de COVID-19 Sí hubo casos reportados que han ocurrido por el momento no se ha evidenciado que en las mujeres embarazadas la evolución de la neumonía sea distinta pero cuando se adquiere la infección cerca del parto puede haber algunas complicaciones dentro de lo que es el trabajo de parto y el parto en el recién nacido y se ha demostrado recientemente algunos casos de transmisión Es información preliminar y hay que continuar recabando datos como para tomar conclusiones definitivas pero se están empezando a reportar algunos datos en este sentido Teniendo en cuenta los síntomas sugestivos del cuadro y que tenemos co-circulación de dengue o una crisis de dengue actual ¿se pueden confundir los dos cuadros? Bueno, al principio trataba de diferenciar la aproximación clínica para orientar la toma de decisión el dengue a lo mismo que el COVID da fiebre pero el dengue no se asocia con manifestación respiratoria que el COVID suele tener entonces ese sería un criterio como para poder diferenciar desde el punto de vista clínico la orientación del cuadro podemos utilizar también los otros síntomas que característicamente genera el dengue que no los vemos en COVID como es el dolor a la movilización de los ojos que se llama dolor retrocular o la aparición de la erupción o la aparición del rash esos síntomas desde la parte clínica nos pueden orientar en diferenciar para uno u otro lado la posibilidad de los diagnósticos Acá Andrea nos pregunta si para el caso de urgencias ontológicas se puede indicar corticoides o algún tratamiento antibiótico y antiinflamatorios que estuvieran indicados supongo que para si están indicados tienen que usarlo para pacientes positivos no se indica el uso de corticoides en la etapa inicial porque está demostrado a partir de la experiencia con otros virus como el de la gripe o el SARS que puede el uso de corticoides en la etapa aguda prolongar la eliminación viral y empeorar la evolución del cuadro en general no está recomendado el uso de corticoides en la etapa precoz de la infección puede utilizarse en etapas avanzadas de pacientes con fibrosis respiratoria o que lo requieran para el manejo de una exacerbación pulmonar obstructiva crónica de acuerdo a la patología de base que tengan pero deberíamos tratar de evitar el uso de corticoides de uso sistémico en pacientes infectados sobre todo en la etapa aguda no así el uso de antibióticos que no tienen inconvenientes por el contrario no hay ninguna restricción para el uso de antiinflamatorios bien vuelvo a una pregunta de vacunas hay muchas personas que tienen dudas sobre la vacunación en los menores por este contexto de cuarentena y acá nos preguntan respecto a la vacuna antimeningococica en pediatría ¿es recomendable agregar menveo de calendario y sumar Vexero o no? Bueno las vacunas tienen que cumplirse de acuerdo al calendario obligatorio mencionábamos antes la importancia de no dejar de cuidar la atención de problemas crónicos tampoco la prevención que tiene que hacerse a través de vacunas y una madre un padre se debe comunicar con el centro efector que tenga de salud como para que los niños reciban las vacunas de acuerdo al calendario y al tiempo que las necesitan el calendario argentino incluye la vacuna cuadrivalente no se ha tomado la decisión por el momento de incorporar de manera obligatoria a partir del ministerio de salud la vacuna recombinante de tipo B sin embargo queda juicio de los pediatras de los profesionales a cargo de manera individual de hacerlo y muchos de ellos lo hacen porque sabemos que en nuestro medio tenemos también circulación del ser grupo B como uno de los más importantes y cuando está la opción de que la familia el padre pueda cubrir el costo de esa vacuna es una protección adicional que se puede brindar pero es una decisión individual en este caso porque no es una vacuna incluida en calendario obligatorio pero muchos lo están haciendo y se puede hacer sin inconvenientes bien recién el doctor Pablo Almacian nos mencionaba que hay actividades laborales que hacen que se vuelva difícil evitar el contacto estrecho y acá Natalia Aguirre nos pregunta si el contacto entre el personal de salud tiene que ser mayor a 15 minutos para considerarse estrecho ¿esto es así? hay distintas categorías de definición para contactos estrechos en nuestro nuestro ministerio no hace mención a tiempo ni a distancia para lo que es personal de salud cuando se define el contacto estrecho solamente menciona contacto cercano y no hace definición de tiempo por el contrario otras definiciones que podemos ver en otros países hablan de 15 minutos por lo tanto si nos manejamos con las recomendaciones de nuestros organismos oficiales para lo que es personal de salud no hay un tiempo especial de definición sin embargo podemos evaluarlo caso por caso y ver cómo es el contexto donde se ha producido esa interacción siempre se deja abierta a esa evolución y se puede consultar al equipo de infectología local como para tomar la decisión final pero no tenemos en nuestro medio una precisión especial en cuanto al tiempo y la definición puede ser tomada en consideración con la consulta con el equipo de especialistas locales bien vamos a leer la última pregunta y vamos a dar cierre de esta jornada le agradecemos desde ya a todos los oradores y en este caso puntual y en particular al doctor Elmacian por haber contestado las preguntas y habernos permitido extendernos para resolver sus dudas acá Paola Cuerdo nos consulta si recibimos en un centro de salud a un paciente con dificultad respiratoria y fiebre por ejemplo un paciente asmático ¿se podría hacer nebulización e indicar corticoides mientras se espera el traslado al hospital? son procedimientos que no están recomendados tanto lo que es la nebulización por la generación de aerosoles trataríamos de usar en vez de la nebulización los productos de Paf que evitan esa situación y hay que ver si es necesario el uso de corticoides de acuerdo a la situación crítica que tenga el paciente si es una persona que tiene enfermedad pulmonarocultiva crónica está muy severamente comprometido y necesita indicación de recibirlo por la enfermedad de base tenemos que realizarlo no podemos dar el tratamiento que está indicado en este sentido para una indicación habitual y para un manejo habitual el concepto repito preferentemente en utilizarlo pero si la situación clínica y el manejo para esa patología amerita el uso de corticoides por su condición crónica hay que hacerlo tratando de minimizarlo lo máximo posible muy bien muchas gracias doctor Pablo Elmacian a los que todavía están presentes les recordamos que nos pueden enviar las preguntas que hayan quedado fuera de este bloque por mail y las del anterior también vamos a estar pidiendo un certificado vamos a volver a compartir la presentación van a poder escanear el código QR para tener acceso al link y desde allí poder hacer la descarga y completar los datos personales para ese certificado asimismo les recordamos que el 30 de julio estaremos desarrollando una jornada especial sobre COVID-19 de la que participarán el jueves 30 de abril perdón sí sobre en la que participarán el doctor Gustavo Lopardo el doctor Carlos Luna el doctor Eduardo San Román y la licenciada Cirlia Álvarez en esta jornada en particular se estará cubriendo la actualidad de la pandemia desde el aspecto infectológico del aspecto neumonológico como es el cuadro típico de neumonía por COVID-19 y sus aspectos clínicos y el manejo de las terapias intensivas de los pacientes con COVID y las normas de bioseguridad y equipos de protección para los profesionales de salud les recordamos que este ciclo es organizado por FUNSEI la Fundación Centro de Estudios Infectológicos presida por el doctor Daniel Estambulian contamos con el auspicio de Helios Salud Estambulian Servicios de Salud Laboratorios Bernabó quienes nos acompañarán a lo largo de todo este ciclo 2020 Laboratorios Secirus Pfizer y GSK Argentina las instituciones aliadas que nos prestan su aval son ILSI Argentina CODE INEP la Sociedad Argentina de Infectología FAIDEC la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría la Asociación Argentina de Microbiología la Sociedad Paraguaya de Infectología la Asociación Argentina de Oncología Clínica la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas y ATISPA la Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente Estos son nuestros canales habituales de comunicación aquí pueden tener acceso a nuestro canal de YouTube donde subiremos esta versión postproducida de cada presentación y pueden también acceder al vivo mientras y nuestra página de Facebook como les decía el próximo jueves 30 de abril tendremos un especial sobre COVID-19 donde estará participando el doctor Eduardo San Román para hablar sobre COVID en la terapia intensiva el doctor Gustavo Lopardo hablará sobre la actualidad de la pandemia la licenciada Cirly Álvarez sobre bioseguridad lavado de manos y equipos de protección personal para profesionales de salud y aspectos clínicos de la neumonía por coronavirus a cargo del doctor Carlos Luna médico neumonólogo Estos son los QR donde pueden descargar el certificado y donde pueden tener acceso también a una encuesta de satisfacción para poder tener una evaluación de parte de ustedes y saber cuáles serían los aspectos a mejorar en una próxima entrega dejamos abierta esta presentación para que puedan escanear las imágenes y tener acceso a estos materiales pero mientras tanto nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves 30 de abril